Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Mar del Este, Reino de Goya. La casa de Saab. El joven Saab, que acababa de huir de casa y fue capturado. De verdad, niño, siempre corres para estar con esos intocables, ¿no crees que tú, como noble, eres simplemente una vergüenza para nuestro esposo y nuestra esposa? La madre de Saab, una mujer guapa y bien vestida, se burló y gruñó a Saab. No lo sabía, pero pensé que Saab no era su hijo biológico. Tú, la puerta de la habitación estaba cerrada por fuera y la voz de la madre de Saab entraba amortiguada a través de la gruesa puerta de Malera. Me das un buen reflejo. Saab se sentó en la habitación de mala gana, nació en un noble, pero no quería su estatus noble en absoluto. A una edad temprana, ya había visto a través de los feos rostros de estos llamados nobles. Obviamente son ricos en materiales, pero se están volviendo cada vez más malos con los pobres, e incluso los llaman casualmente intocables. Sin embargo, cuando conocieron a un miembro de la familia real que era más alto que su nobleza, inmediatamente se pusieron como un pug, lamiendo una cara vieja, sacando la lengua y tratando de mostrar su cola. Saab vio la hipocresía y la mezquindad de la aristocracia, por lo que odió y denunció a los nobles desde el fondo de su corazón, incluido él mismo. Toda la psicología anterior, Saboton utilizó la forma de escribir un diario, registrado en un diario. Al mismo tiempo, también pudo hacer que las personas de los dos mundos que estaban viendo todo estuvieran la gran angustia en el joven corazón de Saab. Segundo teniente general. Es increíble que un niño de menos de 10 años pueda tener un pensamiento tan minucioso y profundo, incluso diseccionar a su propia clase y compadecerse de la gente de abajo. Segundo Sengoku. No es de extrañar, Ryu siempre decía que Saab no era una persona común, pero probablemente superaría sus pensamientos, parece que desde que era un niño, Saab ha mostrado características diferentes. Segundo dragón. Entonces, Saab realmente no es una persona común. Segundo Saab. No, no lo digas, me da vergüenza lo que dices. Segundo Luffy. Jeje, Saab, ¿qué es esto? De todos modos, todos serán sacados y comparados, es cuestión de tarde o temprano. Segundo As. Todos te están felicitando, Saab. Dragón. ¿Quiero ver qué hará Saab en el segundo mundo sin mi ayuda? Originalmente, la gente estaba inmersa en la situación del joven Saab, pero una frase del dragón de repente sacó a la gente de la ilusión a la realidad. Teniente General Tzur. Sí. Este dragón del segundo mundo se ha convertido en una armada, y ya no es el líder del ejército revolucionario, puede aparecer a tiempo, cuando Draco bombardea el bote de Saab, puede aparecer a tiempo para salvar a Saab. Segundo Saab. Jeje, no te preocupes por esto, me temo que te has olvidado un poco, aunque el señor dragón del segundo mundo se convirtió en una armada, Luffy y Ace también son muy diferentes de la trayectoria del mundo original. Luffy. Nani. ¿Podría ser que Saab del segundo mundo no nos adorara a Ace ni a mí en absoluto? Saab. Si no conoces a Luffy y Ace, incluso si vives una vida maravillosa en el futuro, no puede ser una vida completa. Ace. Estoy de acuerdo. Segundo Ace. Yo en otro mundo, tú pirata, ya voy a ser ejecutado, así que no hables casualmente. Ace. Tú. El Ace original no tenía nada que decir, y ahora estaba en la mesa de ejecución, y podía ser ejecutado en cualquier momento. Comparado con Ace en el segundo mundo, es realmente incomparable. Porque, Ace of the Second World ahora es un vicealmirante, como el cielo en el cielo, con un futuro brillante. Ace. Incluso menos probabilidades de morir. Al ver a su buen hermano, Ace se quedó atónito y el Saab original de repente se enojó. Saab. Un. Quiero ver, sin la guía del señor Long, ¿cómo puedes conocer a Luffy en el segundo mundo? El Luffy original también parecía haber atrapado finalmente la pequeña cola del segundo mundo en este momento. Luffy. Si no hubieras conocido a Saab y Ace en el momento adecuado, no tendrías tan buenos recuerdos de la infancia, y declaro que yo, Saab y Ace en el segundo mundo, la infancia de ustedes tres sería incompleto. Un. Como si fuera una Q, el Luffy original usó su propio método de victoria espiritual para enviar un aluvión. Además, él mismo estaba muy satisfecho y tarareaba con orgullo. Ahora. En el mundo original, Luffy, Saab y Ace miraban la pantalla en el cielo con anticipación. Querían ver cuán mediocre y solitaria sería la infancia de Second Saab en el segundo mundo, sin la guía del dragón, sin Ace y Luffy. Solo quieren vencer al segundo mundo en este punto. Y al mismo tiempo, la gente en el mundo original, por alguna razón, comenzó a esperarlo. Incluso los enemigos de Saab ahora esperan que su mundo pueda derrotar al segundo mundo incluso una vez. Después de todo, en los dos mundos, siguen siendo enemigos del segundo mundo en su conjunto. Esa noche, en la casa de Saab, apareció de repente un hombre de negro. La aparición de este hombre de negro también levantó directamente el ánimo de las personas en los dos mundos. Querra. Apareció. Apareció un encuentro diferente con Saab en el mundo original. Sabo. Bueno, lo recuerdo, no conocía un hombre de negro así cuando era niño. Dragón. ¿Podría ser que en otro mundo, encontré a Saab por adelantado? Segundo dragón. Error. En el segundo mundo, no conocía a Saab en ese momento. Carp. ¿Qué está pasando? ¿Por qué apareció de repente un hombre de negro? Segundo Carp. Wow, parece que he adivinado quién es esta persona, pero no digo, estoy enojado contigo. Vaya click. Segundo teniente general. Espera, yo también lo adiviné. Segundo Saab. Ejem, esta persona es de hecho una de las personas más importantes para mí, porque es por su apariencia que soy hoy. Segundo Luffy. ¿Qué? Resulta que Saab, todavía nos estás ocultando cosas. Segundo Saab. Lo siento, Luffy, porque esto realmente no puede ser revelado. Segundo As. Está bien, de todos modos, ya he adivinado quién es esta persona, porque también conocí a esta persona misteriosa cuando era un niño. Segundo Luffy. ¿Quién es quién? ¿Quién diablos es? Segundo Saab. Oye, mi estúpido Udoudou Joe, saber demasiado no es bueno para ti. Segundo As. No esperaba que Luffy en ambos mundos fuera tan claro y estúpido. En la imagen, con la aparición del misterioso hombre de negro. Saab estaba cauteloso y temeroso. ¿Tú, qué eres? ¿Por qué está en mi habitación? Este misterioso hombre de negro apareció de repente. Saab se preguntó a sí mismo si tenía mucha confianza en su fuerza, pero aún no se daba cuenta de dónde venía este hombre. No se abrieron puertas ni ventanas. A través de la puerta de madera cerrada, Saab también podía escuchar a sus padres discutiendo sobre sus asuntos afuera de la puerta. No podemos tener a este niño, lo críamos nosotros. Sin embargo, después de todo, él es nuestra propia carne y sangre, y si es descartado, será capturado por otros nobles. Entonces consigue un perro. Solo adopta otro. Mañana, iremos al orfanato para ver si hay niños adecuados. La conversación entre sus padres afuera de la puerta enfrió directamente el corazón joven de Saab. Una cara joven se arrastró con decepción y tristeza. Teniente general Tsuru. Oye, pobre niña, sucedió algo tan cruel a una edad tan temprana. Dusty. Nacidos sin crianza, esos padres son realmente escoria. Dragón. Un. Esta es la cara hipócrita de los nobles en este mundo, que es repugnante. Carp. Estas dos escorrias deberían estar contentas de que el anciano no estuviera en la escena en ese momento, de lo contrario, un par de puños de hierro reventarían directamente la cabeza de su perro. Estados en guerra. Pero son nobles del reino de Goya, y todavía están vivos y bien, y el hermano menor de Saab ahora se ha convertido en el rey del reino de Goya. Segundos en Goku. ¿Ah? ¿Y esta cosa? Segundo teniente general. Eso es exactamente lo que sucedió en el mundo original, pero en nuestro mundo, las cosas son completamente diferentes. Saab. Eh. De hecho, experimenté cosas similares cuando era niño, de todos modos, hace mucho que me olvidé de los padres que me dieron a luz ahora, ya sea que estén vivos o muertos, no tiene nada que ver conmigo. Segundo Saab. Tengo que decir que tengo la misma idea que yo en otro mundo, pero mis padres biológicos tienen, jeje, no lo estropearé por ahora. El misterioso hombre de negro habló de repente. ¿Es patético? La identidad de esta nobleza. La voz del hombre de negro era indistinguible, e incluso era difícil distinguir su edad. El joven Saab, con una carita joven, miró al hombre de negro. ¿Quién diablos eres tú? La voz del hombre de negro volvió a sonar, jeje, joven, no importa quién soy, saber mi identidad no es bueno para ti ni para mí, solo necesitas saber que estoy para ayudarte, es suficiente. Saab, pregunto. Ya que estás aquí para ayudarme, dime, ¿cómo puedo deshacerme a tu estatus noble? ¿Cómo puedo salir de este infierno asfixiante? Vuelvete más fuerte. La respuesta del hombre de negro fue simple. Este es un mundo donde la fuerza reina suprema, siempre que tu fuerza sea lo suficientemente fuerte, puedes conseguir casi todo. Cuando el hombre de negro habló, enfatizó deliberadamente la palabra todo, que parecía significar algo. Sin embargo, en este momento, el joven Saab obviamente no escuchó nada malo. El hombre de negro de repente extendió su mano hacia el joven Saab, joven, ¿quieres volverte más fuerte? Vamos, puedo hacerte más fuerte. La pantalla gira. El hombre de negro y el joven segundo Saab ya habían aparecido en una montaña. Ve, antes del amanecer, sube a la cima de esta montaña. El hombre de negro dijo el primer elemento de cultivo, subiendo la montaña. En este momento, Saab es muy joven y es posible que sus compañeros todavía estén jugando con niños, pero Saab ha comenzado a entrenar para volverse más fuerte. Apretando los dientes, el joven Saab lo dudó. Empezó a escalar la montaña directamente. Al principio era rápido, pero luego se volvió más lento. Al final, se quedó sin aliento y simplemente se sentó. En ese momento, sin darse cuenta, levantó la cabeza y vio que el cielo había comenzado a ponerse ligeramente blanco. En su mente, recordó las palabras del hombre de negro. Sube antes del amanecer. Eh. Saab tuvo que levantarse y seguir subiendo desesperadamente. Su respiración se volvió cada vez más rápida y su fuerza física gradualmente se volvió difícil de soportar. Sin embargo, al final, finalmente subió a la cima de la montaña con su increíble fuerza de voluntad. Y esto, me temo, es una velocidad que muchos adultos encuentran difícil de lograr. Yo, lo hice. Saab miró al hombre de negro que ya había aparecido en la cima de la montaña con el rostro cansado. De repente, estaba oscuro frente a él, y se desmayó. La imagen gira de nuevo. Saab aparentemente se había recuperado, y no sabía que era el primer día, y apareció en la cima de la montaña. Esta vez, parecía cada vez más tranquilo, pero el cielo acababa de ponerse blanco y ya había subido a la cima de la montaña. Sin embargo, el hombre de negro ya había estado esperando aquí, y parecía que había estado esperando toda la noche. Tú, ¿cómo lo ves tan rápido? La cárita de Saab resopló. El hombre de negro se rió, joven, tu fuerza es demasiado débil. Día 3, día 4, día 5 y... El hombre de negro está constantemente entrenando a Saab. Y la velocidad de escalada de la montaña de Saab también ha aumentado rápidamente. Se puede ver que tiene algo de potencial, no solo su fuerza física se recupera más rápido que la gente común, sino que incluso la velocidad de crecimiento de la fuerza es la misma todos los días. En solo un mes, Saab pudo subir a la cima de la montaña en menos de una hora. Muy bien, Saab, has completado la primera etapa del entrenamiento físico. Guerra. No esperaba que Saab en otro mundo hiciera tanto ejercicio cuando era un niño. Carp. Es terrible, el método de entrenamiento de este hombre de negro es aún más extremo que la forma en que entrené a Luffy. Luffy. Abuelo, a menudo me arrojas por el acantilado a la jungla primitiva, solo puedo sobrevivir comiendo todo tipo de hongos venenosos y carne cruda, y tengo que luchar contra todo tipo de bestias terribles, siento que este entrenamiento de Saab es mucho más fácil que el mío. Teniente General Tsuru. ¿Qué? Carp, ¿realmente hiciste tal cosa? Es indignante, no. Dragon. Papá, ¿quieres que Luffy muera y corte a nuestra familia Monchi? Roger, fallecido. Es terrible. Incluso si hago ejercicio, no es tan loco, Carp, eres una persona tan loca. Loques, fallecido. Con razón este niño se ve muy tenaz, resulta que estaba completamente entrenado. Segundo Luffy. Tan asustado. Qué bueno que mi abuelo no me ejercitó tanto. Segundo Ash. Resulta que en otro mundo, el viejo está tan loco. Segundo Saab. Tanto miedo. Qué bueno que mi amo no sea Carp. Ahora, comencemos la segunda fase del entrenamiento. Dijo el hombre de negro, y de repente se alejó. Saab de repente vio un oso negro, con ojos brillantes en la noche oscura, mirándolo fijamente. Oso negro. El cerebro del joven Saab zumbaba en blanco. De lunes a viernes, aunque le gusta causar problemas, como correr a los restaurantes de otras personas para comer y beber gratis, luego escapar en secreto y finalmente ser perseguido y asesinado por personas en la calle. Sin embargo, en ese momento, sólo se enfrentaba a seres humanos. Pero frente a él, era una verdadera bestia. Un aterrador oso negro que puede morderse a sí mismo hasta morir y comerse a sí mismo como alimento. Rugido, el oso negro rugió y se abalanzó sobre el joven Saab. Saab gritó de manera extraña y rápidamente lo esquivó. Inmediatamente, comenzó a parpadear. Al ver esta escena, de repente, las personas de los dos mundos se sorprendieron y se quedaron sin palabras. Buen amigo, deja que un niño de menos de 10 años suba la montaña. Después de todo, el cuerpo del niño se recupera muy rápido y enérgicamente. Si escalas la montaña, puedes hacer ejercicio. Además, debido a que los niños tienen muy poca grasa en sus cuerpos, en realidad escalan montañas más rápido y con más facilidad que los adultos. Sin embargo, que eres especial, el segundo paso del entrenamiento es dejar que las personas se enfrenten directamente a un oso negro aterrador. Incluso si es sólo un tigre, es imposible que un adulto pelee con sus propias manos. Sin mencionar a un niño, frente a un oso negro. Además, este niño acababa de escalar una montaña después de un largo viaje. La fuerza física debe haberse agotado. Carpe. Está bien. Retiro lo que acabo de decir, este hombre de negro es más despiadado que el anciano. Segundo Carp. ¿La forma en que este tipo entrena a la gente es tan simple y grosera? Teniente General Tsuru. Y maldita sea. Este chico. ¿Qué niño tan pequeño es tratado? Dusty. ¿Hay alguna razón más celestial? ¿Alguien puede detener a este bastardo? Saab. Ah, es terrible. Es cien veces más brutal que mi entrenamiento en el ejército revolucionario. Luffy. ¿Da miedo, en qué se parece al método de entrenamiento de mi abuelo? Aukaye. HMM. Recuerdo que cuando era niño, incluso los medios más brutales para entrenar el manejo de la espada no podían compararse con este hombre de negro. Guerra. Esto es algo humano. Aunque sé que es Saab en otro mundo, todavía siento pena por este aspecto. Nami. Ah, ¿por qué tratas así a los niños? Robin. El hermano mayor de Luffy de otro mundo, es miserable. Solon. SHHH. Este método de entrenamiento puede estar disponible. En la pantalla del cielo, Saab lucha contra el oso negro con todas sus fuerzas. Al principio, Saab solo estaba lidiando con osos negros. La fuerza física que ha ejercitado estos días, sumada al propio Saab, es un niño muy flexible. Así que evitó por poco varias mordeduras de osos negros. Sin embargo, Saab sabía en su corazón que ese no era el camino a seguir. Ser un ser humano, en términos de fuerza física y resistencia, simplemente no es rival para un oso negro. Debe resolverse lo antes posible. Es imposible que un maestro establezca una situación mortal, debe haber alguna manera. El pequeño rostro de Saab estaba cubierto de sudor, pero había una expresión resuelta. Sus ojos recorrieron y rápidamente buscó. De repente, de repente descubrió que en el suelo a lo lejos, había una vieja tubería de agua en silencio que no sabía dónde quitarla. No sé por qué, Saab de repente sintió que esta tubería de agua era simplemente la tubería de sus sueños. Subconscientemente, saltó, lo recogió y rápidamente hizo un gesto. Es tan útil. Saab exclamó felizmente. Saab. No esperaba eso en otro mundo, me gustaría tanto las tuberías de agua. Sosteniendo la tubería de agua, el pequeño cuerpo de Saab saltó repentinamente, levantó la tubería de agua en su mano y cortó al oso negro de arriba a abajo. Estallido. La fuerza poderosa, la tubería de agua de metal, mareó directamente al oso negro. Saab aprovechó la victoria y persiguió al oso negro rápidamente. En solo unos minutos, el oso negro fue derrotado por completo y se convirtió en la comida de Saab esta noche. Saab, hiciste un muy buen trabajo, debes saber que la fuerza real debe probarse en la batalla, ya que este es el caso, puede ser más fácil pelear directamente, creo que también usé un método similar para mejorar mi fuerza en aquel momento. El hombre de negro le explicó a Saab mientras cocinaba hábilmente el asado. Saab escuchó atentamente, y un rostro pequeño mostró una madurez y una seriedad que no correspondían a su edad. Ajá, lo sé, maestro, definitivamente trabajaré duro y me volveré más fuerte. El pequeño Saab dijo solemnemente. Inmediatamente, le salía saliva por las comisuras de la boca. Goyun, al mismo tiempo, el estómago también sonaba. Ja ja ja, hambre, ¿verdad? Come rápido. El hombre de negro entregó la carne de oso ya asada al pequeño Saab. Luffy. Oh, yo también tengo hambre, ¿alguien puede darme algo de comer? Segundo Luffy. Frente, ¿por qué parece que yo también tengo hambre? Teniente General Tsuru. ¿Cómo cree que la experiencia de Saab en el segundo mundo y la experiencia de Saab en nuestro mundo tienen altibajos? Todo es maravilloso. Kerra. Los dos pequeños Saab son muy lindos. Sabo. Kerra, no digas más. Kerra. ¿Qué dijiste? ¿Tiene picazón? ¿Cómo se sigue conociendo la experiencia del segundo mundo Little Saab? El valor anhelante del segundo mundo también comenzó a moverse. Desde el cero original, se elevó gradualmente a más de mil. Sin embargo, el aumento fue muy modesto. Parece que he visto la experiencia original de la infancia de Saab de antemano. La gente tiene una idea preconcebida de que todavía es la infancia original de Saab, lo cual es un poco más interesante. Sin embargo. La pantalla gira. El pequeño Saab vuelve a luchar contra la bestia. Es solo, a diferencia del último oso negro, esta vez la bestia resultó ser un elefante. Después de una pelea entre el pequeño Saab y el elefante. La pantalla vuelve a girar, esta vez, luchando contra dos tigres. Después de otro giro, el pequeño Saab comenzó a luchar contra una pequeña montaña de osos negros. Cada vez, el pequeño Saab casi hizo todo lo posible y casi fue comido por la bestia. Mira aquí. Las personas en los dos mundos ya están tensas en sus corazones. Ranura. 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 Esto es solo un niño menor de 10 años. Este tipo realmente le hizo esto. Una bestia tan grande, me temo que no puedes matar con un arma, ¿verdad? S.H.H.H. es realmente escandaloso, un entrenamiento tan duro, tienes que hacerlo todos los días, escalar la montaña primero y luego luchar contra la bestia, no hay día para descansar, es escandaloso. Bueno, es una historia tan inspiradora, quiero levantarme y hacer ejercicio, bueno, déjame darme la vuelta en la cama primero. Eso es genial. En este momento, pequeño Saab, me temo que su efectividad de combate ha superado con creces a la de los humanos comunes. ¡Qué talento tan aterrador! No solo la gente común, incluso las potencias de los dos mundos vieron una pista en este momento. Carp. Bueno, el método de ejercicio de este hombre de negro es muy efectivo, y ha criado a un niño también en tan poco tiempo, bueno, tal vez también sea adecuado para Luffy. Luffy. Abuelo, renuncia a tu peligrosa idea. Red Dog. Si el anciano pudiera tener un maestro así para enseñarle cuando era joven, su fuerza actual probablemente habría superado el nivel del cuarto emperador, incluso si Roger viniera, no tendría miedo. Yeyo Ape. Es realmente un trabajo duro dentro de la boca, pero el esfuerzo actual es para que el futuro quede plano. Saab. Esto. La velocidad de mejora de la fuerza de este niño es mucho más rápida que cuando yo era joven. Capítulo 30 Carp. Cinco viejas estrellas. Ven y golpeame, el viejo ni siquiera le tenía miedo a Roger en ese entonces, ¿les tendría miedo a ellos? A medida que pasa el día. La fuerza del pequeño Saab en el segundo mundo puede describirse como un avance a pasos agigantados. Incluso frente a una enorme bestia, puedes matar a la otra parte mediante un posicionamiento flexible y resistencia. Este es simplemente el límite para un niño menor de 10 años. Por supuesto, los fenómenos como la tía son la excepción. Este día. El pequeño Saab volverá a escabullirse por la noche y seguirá al hombre de negro para hacer ejercicio. Y todavía, Saab. ¿Te escabulles todas las noches? La puerta se abrió de repente desde el exterior. La madre de Saab, la mujer agraciada, entró. Detrás de la mujer, un hermano adoptivo de Saab de aspecto lascivo miraba a Saab con cara de suficiencia. En este momento, el niño lascivo señaló a Saab y con orgullo le pidió a la madre de Saab que se atribuyera el mérito. Lo dije. Mamá, el hermano se escapa todas las noches. Lo he estado observando durante días. Mamá, soy un buen chico, nunca haría tal cosa. Después de que el niño lascivo terminó de hablar, también miró a la hermosa mujer con un rostro orgulloso, como si estuviera esperando los elogios de la otra parte. Y la mujer no escatimó su propia alabanza. Tocó la cabeza del niño lascivo y elogió algunas palabras. El pequeño Saab escuchó a su madre elogiar a un hermano menor que no estaba relacionado con él en lo más mínimo. No pude evitar sentir un hormigueo en mi corazón. Ya sabes, desde que era un niño, sin importar lo que hiciera, no recibiría elogios de su madre. En cambio, las mujeres dirán que elogiarte te enorgullecerá. A menudo se dice que miras quiénes son los hijos de quién, qué tan buenos son. No me dejes salir esta noche. Mañana es el día en que Lord Draco viene a nosotros, cuando llegue el momento, nos seguirás para saludar a Lord Draco. Después de hablar, la mujer cerró la puerta de golpe. En medio de una habitación oscura. El pequeño Saab parecía dolido. Después de todo, él era sólo un niño. Sin embargo, después de un estallido de dolor. Sus ojos, de repente en la oscuridad, se volvieron firmes. Me voy de este lugar sofocante. Me voy al mar, me voy al vasto mar. En algún lugar del mar, debe haber alguien que pueda aceptarme, que pueda buscar la libertad. El pequeño Saab apretó los puños con fuerza y luego, después de empacar sus cosas, salió de la casa directamente. Corrió al lugar donde solía esconder cosas, donde escondía de Bailei, que había recogido durante mucho tiempo, era el dinero que había ido al mar. Luego, con estas cosas, se hizo a la mar. En este momento, el cielo ya estaba oscuro. El pequeño Saab se sentó en el bote, mirando el vasto mar, así como el cielo brillante. El estado de ánimo es muy agradable. ¡Ah qué buen día para ir al mar! El pequeño Saab no se dio cuenta de que en el mar a lo lejos, un gran barco dorado se inclinaba hacia él. Arriba, es Draco. ¿Eh? ¿Qué es eso? La nave de un parria en realidad se paró frente a la nave de mi digno Draco. Es imperdonable. Húndelo por mí. Exactamente la misma escena. Exactamente las mismas líneas. Esta vez, el Saab del segundo mundo se encontró una vez más con la escena del Saab del mundo original. Carp. T-N-N-D. Draco ha aparecido de nuevo. El viejo realmente quiere matar a este grupo de escoria. Sengoku. Ejem, Carp, cálmate. Tu bombardeo, las cinco viejas estrellas se pueden ver. Carp. T-N-N-D. ¿Qué pasa si puedes verlo? Ven a golpearme. El anciano ni siquiera le tenía miedo a Roger en ese entonces. ¿Todavía tienes miedo de esto? Cinco viejas estrellas, uno. H-M-P-H. Héroe, Carp, eres realmente muy arrogante, no creas que si salvas a Draco en el Valle de los Dioses, puedes ser anárquico, sin escrúpulos e incluso insultar a Draco. Cinco viejas estrellas, dos. Héroe, Carp, has insultado a Draco en público muchas veces, e incluso amenazado a Draco, y si no hubieras salvado a Draco, te habrían sacado de la marina. Cinco viejas estrellas, tres. Gente, a veces flotando, es normal, pero después de todo, hay algunas personas en este mundo con las que no puedes permitirte el lujo de meterte. Fivefold Stars, cuatro. Un paría que insultó abiertamente a Draco, maldita sea. Maldita sea. Cinco viejas estrellas, cinco. Esta es una advertencia, Monchi de Carp, si todavía insultas a Draco tan abiertamente, entonces las consecuencias y las consecuencias son impredecibles. Asombrar. Personas de ambos mundos se sorprendieron en este momento. Las cinco viejas estrellas hablaron, enviaron un aluvión y advirtieron a Carp. Esto tiene que decirse que es una especie de fideos. Y el mismo Carp, al ver que las cinco viejas estrellas habían hablado, vino a advertirse. Yo también me quedé atónito por un momento. Pero entonces, resopló con frialdad. H.M.P.H. Si no lo dices, no lo digas, de todos modos, no dejes que el anciano se encuentre con Draco en persona para hacer cosas malas, de lo contrario, el anciano no será suave. Incluso Carp no se atrevió a hacerlo con las cinco viejas estrellas. Esta es la majestad de las cinco viejas estrellas. Capítulo 31 Balas de cañón voladoras, la fuerza del pequeño Saab. Teniente General Tsuru. Carp, será mejor que te calmes. Sengoku. Señor cinco viejas estrellas, ya sostuve a Carp, no dirá tonterías. Carp. Sengoku, bastardo. El viejo ya se cayó, todavía me sostienes, ¿quieres pelear? Cinco viejas estrellas, uno. Un. Esta vez, es solo una advertencia, no quiero ver la próxima vez. Sengoku. Definitivamente. Cierto. Mundo original, cuartel general de la armada. Sengoku se secó el sudor frío de la frente. Inmediatamente, miró a Carp con algunas quejas. Carp, chico, realmente quieres meterme en problemas. No te mires como un héroe de la marina, no veas que una vez salvaste a Draco. Sin embargo, si provocas a las cinco viejas estrellas y a Draco, dicen que si te matan, te matarán. Han hecho muchas cosas como descargar, moler y matar burros. Olvídalo, no me voy a preocupar por ti, te encanta. La cara de Sengoku estaba un poco fea. Aunque tenía un gran respeto por las cinco viejas estrellas en su boca. Sin embargo, en su corazón, no sabía cuántas veces había regañado a las cinco viejas estrellas. Carp siguió resoplando con frialdad. Una mirada de disgusto. Sin embargo, inmediatamente, dijo. Sin embargo, de todos modos, en otro mundo, la armada ya es tan poderosa, y en realidad hay cinco estrellas viejas y Draco. Parece que no importa en qué mundo, Draco, las cinco viejas estrellas, son absolutamente dominantes y no se pueden sacudir. Cuando los estados combatientes escucharon esto, también asintieron con aprobación. La cantidad de piratas en el segundo mundo se ha desplomado, los cuatro emperadores se han ido y la armada es tan poderosa, pero todavía no tienes que escuchar a las cinco viejas estrellas. Al pensar en esto, por alguna razón, el corazón de los reinos combatientes de repente se sintió equilibrado. Justo cuando Sengoku y Carp estaban peleando con las cinco viejas estrellas. La imagen en la pantalla en el cielo. Finalmente, ha llegado el momento más crítico. Estallido, una bala de cañón negra cortó una parábola en el aire y se estrelló contra el bote de Saab. En este momento, los corazones de todos los que vieron esta escena se estremecieron. Incluso el Saab del mundo original, al ver esta escena, parece volver a la época. Los malos recuerdos en mi corazón de repente se derramaron. Su rostro se puso inusualmente pálido. Se acabó. El pequeño Saab en el segundo mundo también se lesionará. Esta vez no hay tiro de Monchi de Long, ¿sobrevivirá? ¿Qué pasa con el hombre de negro? ¿No es el dueño del pequeño Saab? ¿Por qué no ha aparecido todavía? Justo cuando todos estaban preocupados. Ese caparazón también había aparecido sobre Little Saab. Sin embargo, es diferente de la imagen que la gente imagina. El pequeño Saab en el segundo mundo, sin embargo, no tenía prisa y miraba con calma los proyectiles que volaban hacia él en el cielo. Luego, de repente saltó y la tubería de agua en su mano se estrelló directamente contra el caparazón. Estallido. El enorme proyectil fue disparado directamente por el pequeño cuerpo de Little Saab. Carp. Golpear. Este niño tiene una mano. Incluso puedes disparar balas de cañón directamente. Red Dog. Esto también es razonable, porque este niño ha estado haciendo ejercicio durante mucho tiempo antes de esto, y su fuerza debería haber llegado a este punto. Ceasant. Ayala, es solo disparar balas de cañón, y no es algo difícil. Kebi. Seis. ¿Es esta la confianza de un general, y es muy simple disparar balas de cañón? Nosotros, la gente común, lloramos. Saab. Me implino. Si tuviera esta fuerza en ese entonces, no sería solo desfiguración y amnesia. Todos entendieron que a partir de este momento, el mundo original y el segundo mundo de Saab habían sufrido cambios cualitativos. Saab del mundo original, durante este periodo, la fuerza aún era muy débil. Un caparazón puede lesionar gravemente o incluso perder la amnesia. Sin embargo, el pequeño Saab del segundo mundo no teme en absoluto el ataque de los proyectiles. Justo después de que el pequeño Saab disparó los proyectiles. Su cuerpo también cayó al agua. Sin embargo, él no es capaz. Por lo tanto, nadó directamente en el mar a gran velocidad, como un pez flexible. Nadó hacia la nave de Draco en la distancia. Y todavía, en ese momento, el Draco de esa nave no notó el peligro en absoluto. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo ese proyectil de hace un momento no hundió el barco de los intocables hace un momento? Draco tenía una expresión golpeada, como si el dios estuviera mirando a las hormigas, y miraba al esclavo a un lado con los ojos llenos de retraso mental. No lo sé, maestro, parece que hay una figura en ese bote que acaba de saltar y disparó los proyectiles. ¿Eres un idiota para mí? ¿Cómo podría alguien volar un caparazón? Y el tipo de ese barco es sólo un par y a de menos de diez años, ¿verdad? Draco de repente rugió hacia el esclavo. Tomando el arma en su mano, apuntó a la cabeza del esclavo y apretó el gatillo sin dudarlo. Estallido, sonaron disparos. El esclavo recibió directamente un tiro en la cabeza. Este esclavo dudó hasta que murió si no era lo suficientemente real como para ser asesinado por Draco. Sangre, extendiéndose por la cubierta. Draco ni siquiera miró el cadáver del esclavo muerto. Como si esto fuera sólo un perro salvaje al costado del camino, muerto y muerto, no vale la pena mencionarlo en absoluto. Sin embargo. Gente de dos mundos, vean esta escena. La ira en su mente hacia Draco ya no podía ser reprimida. Eso es una vida humana viva. Resultó ser asesinado así. Me temo que incluso los piratas no pueden matar gente tan simplemente, ¿verdad? Mira los ojos de los Draco ese día, está claro que no nos consideran parias en sus bocas como la misma especie. Es repugnante que Draco piense que es alto y Dios. Esto es simplemente psicopatía. Maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué debería haber Draco en este mundo? Este momento. Gente de dos mundos, todos emocionados. No puedo esperar para correr a la foto de inmediato y matar personalmente a este Draco. Algunas personas tienen miedo a la muerte, pero otras no. Preferiría morir yo mismo que morir con Draco. Sin embargo, debido a que Anju desactivó su permiso para enviar bombardeos. Por lo tanto, sus ideas no pueden enviarse al cielo en absoluto. Sin embargo, esto también es un tipo de protección para ellos. De lo contrario, las personas que están emocionadas pueden enviar un bombardeo a la fuerza independientemente de sus propios cuerpos, y luego dejar que sus cuerpos colapsen o incluso mueran directamente. Hula, justo en este momento. De repente, una pequeña figura saltó del agua y saltó a la cubierta del Draco. ¿Qué es esta cosa? Draco también se sorprendió, echó un vistazo e inmediatamente regañó. ¿Dónde están los parias? Atrévete a subirte a mi barco. Diciendo eso, levantó directamente el perno de fuego en su mano y apuntó al pequeño Saab. Little Saab desapareció repentinamente en su lugar. La pipa de agua en su mano aplastó la cara de Draco. Estallido, el traje espacial de Draco explotó repentinamente, y toda su cara se deformó y salió volando directamente. Ah. Tú, en realidad atacaste, atacaste a Lord Draco. El guardaespaldas vestido de negro a un lado exclamó de repente. Estallido, Little Saab noqueó directamente al guardaespaldas vestido de negro con una tubería de agua. Una pequeña cara llena de disgusto. Chicos, es tan abominable. Yo no te provoqué, ¿por qué me atacaste? Ahora. Las personas de los dos mundos que estaban viendo esta escena estaban conmocionadas. Aturdido, sin palabras. Largo. La gente está toda loca. Me apoyo en mí, me apoyo. Draco. Este niño realmente golpeó a Draco. Impresionante. Eh, es cómodo. Aunque sé que un niño que golpea de Draco puede terminar mal, todavía siento en mi corazón que la frialdad de T.M. ha explotado a Yuki. Ja ja ja. Ea Ben Ligao es una buena reencarnación, quien perdonó a Kang Tian, Draco finalmente fue derrotado. Mira la cara de ese Draco, ja 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 y aplastado. Loques. Impresionante. Este hijo tiene la postura de cuatro emperadores. Carpe. Impresionante. Este hijo tiene la postura de un general. Luffy. ¿Saben otro mundo, es tan poderoso? Sengoku. Yo, yo, no puedo contenerme, quiero decir, increíble. Teniente General Tsuru. Ah, es algo que decir, como siento un poco de ganas de reír. Charrosaje. Ustedes, humildes parias, en realidad se burlan tanto de nuestra gente Draco de alto nivel, no quieren vivir. Roger, fallecido. Un. La Otsuya está muerto ahora, ¿qué hay de malo en regañar a algunos Draco? Alaki. Ah. Draco-sama, no se enfade, deje de enfadarse. Roger, fallecido. El perro de arriba que se arrodilla y lame a Draco es mejor que no manchar los ojos de la Otsuya aquí, date prisa. Con Draco siendo violentamente golpeado por el pequeño Saab. La gente en ambos mundos está loca. Draco está muy por encima del techo de este mundo. Es realmente cómodo ver a un Draco tan alto siendo golpeado violentamente. Sin embargo, después de la diversión, algunas personas aún se preocuparon. Segundo Teniente General. Este tipo de imagen, expuesta, ¿habrá algún peligro en Saab? Segundo Saab. Bueno, esperaba que esto sucediera, pero estaba preparado. Segundo Luffy. No. Saab no se equivoca. Si hay un error, entonces el mundo está equivocado. Segundo As. No te preocupes, Saab, estoy de tu lado. Segundo Dragon. No te preocupes, Saab, también estaré de tu lado. Segundo Saab. No, no, lo que suceda a continuación estará más allá de tu imaginación, no debes estar conmigo. Justo cuando estos bombardeos flotaban. Segundo mundo, Tierra Santa Mer y Joa. La cara de las cinco viejas estrellas ya estaba fea. Arrogante. Es tan arrogante. Estos tipos realmente desprecian tanto a Draco. ¿Es esto una provocación para esperarme? ¿Quién es ese Draco golpeado? ¿Por qué no se informó en su momento? No. No hubo ninguna situación en la que Draco fuera golpeado en el mar de China Oriental, pero de hecho hubo un accidente en el mar de China Oriental, y este asunto era bastante grande en ese momento. Las últimas cinco viejas estrellas en hablar, sus ojos parpadearon. La mirada era un poco fría. Ahora parece que el asesino probablemente sea este vicealmirante llamado Saab. ¿Qué? ¿Asesino? Capítulo 33 pregunta. ¿Cómo matas a un Draco? R. Colgado de una farola, por supuesto. ¿Qué? ¿Asesino? Segundo mundo, Tierra Santa Mer y Joa. Las otras cuatro viejas estrellas estaban extremadamente sorprendidas. Las cinco viejas estrellas que acababan de hablar dijeron con una expresión seria. Tal vez lo has olvidado, todavía recuerdo en ese momento, porque el Draco que murió en ese momento era mi clan. Las cinco viejas estrellas han vivido durante más de 800 años, e incluso si sus cuerpos no se descomponen, sus recuerdos han estado llenos durante mucho tiempo. Entonces, no escribes todo. ¿Quieres decir que el que mató a un Draco en el mar de China Oriental en ese entonces resultó ser un mocoso que tenía menos de 10 años? Otras cinco viejas estrellas recordaron y dijeron sorprendidas. Mientras las cinco viejas estrellas del segundo mundo charlaban. En el cielo, en la pantalla, la situación continúa desarrollándose. Y sucedió una situación que no todos esperaban. Tú, te atreves a golpearme. El Draco, que fue golpeado en la huida, trepó avergonzado. Pronto, sin embargo, uno se tambaleó y luego volvió a caer. El pequeño Saab parecía sorprendido. ¿Qué? ¿Acabas de decir que eres un Draco? Saab el joven era un aristócrata. Naturalmente, también había oído hablar de la existencia de Draco. Simplemente no lo esperaba, en realidad golpeó a Draco. Se acabó, si golpeas a Draco, el almirante será despachado. Aunque el pequeño Saab aún no tiene 10 años, ya ha aprendido mucho sobre el sentido común sobre el mundo. Como hijo de una aristocracia, leyó muchos libros desde que era niño. Aprendí mucho sobre este mundo. Entre ellos, la parte de Draco, la que más sabe. Maldita sea. Chico apestoso. Humildes parias. Draco finalmente se levantó. Regaños en la boca. La sangre en su rostro obviamente no fue golpeada a la ligera por Saab en este momento. Inmediatamente te arrodillas frente a mí ahora, conviértete en mi esclavo, te torturo durante unos años y luego te mato, entonces puedo considerarlo, dejarte morir una muerte feliz, no. Te voy a hacer morir de lo más doloroso. El Draco miró al pequeño Saab con ojos resentidos. Palabras extremadamente viciosas salieron de su boca. El pequeño Saab miró a Draco con incredulidad. Él sabe que los Dracos son tipos arrogantes y tienen el mayor poder del mundo. Pero no esperaba que fueran tan estúpidos e idiotas. ¿Crees que todos deberían escucharse a sí mismos, mientras dejen morir a otros, morirán otros? ¿De verdad te consideras un dios que sigue su palabra? No. No solo voy a matarte. Deberías ser del reino de Goya, ¿verdad? Voy a matar a todos en tu reino de Goya. Porque tú, un paria humilde, vienes de este país, haré que este país desaparezca del mapa. Draco dijo con gran resentimiento. Es como tropezar con una roca al costado del camino. Así que es como vaciar todos los lugares donde tropezaste. Estúpido, idiota, arrogante, pretencioso, farisaico y Draco, la raza de los dioses. Oh, es solo un montón de mimados, la mayoría de los desechos de basura. Un granjero que trabaja en los campos es más noble que tú Draco en personalidad. La carita del pequeño Sabo estaba llena de disgusto y miró al Draco frente a él. Ya estaba disgustado con los nobles ordinarios. En este momento, para el Draco que estaba por encima de los nobles, tenía un disgusto mayor, e incluso náuseas. Parece que solo puedo matarte. De lo contrario, si vives, muchas personas inocentes en el reino de Goya sufrirán. Dijo el pequeño Sabo con determinación. Tú. ¿Qué dijiste? Draco estaba extremadamente sorprendido y luego tronó. Tú, Paria, ¿realmente quieres matar a mi noble yo? Es imperdonable. Te ordeno que te suicides de inmediato. Sin embargo. El pequeño Sabo miró a Draco con ojos muertos. En este momento, el rostro de Draco mostraba una emoción llamada miedo. No. Realmente no vas a matarme, ¿verdad? Draco instantáneamente cayó en una cueva de hielo. Quebrar, justo en este momento. Estalló una ronda de aplausos. Draco y el pequeño Sabo miraron al mismo tiempo en la dirección de donde provenía la voz. El rostro del pequeño Sabo de repente mostró sorpresa. Maestro. El hombre de negro apareció detrás del Draco en un momento desconocido. Pisar la espalda de Draco es como pisar un cerdo gordo. Luego, miró a Draco con incomparable desdén, incluso desdeñoso. Los ojos del hombre de negro que mira al Draco son simplemente más despectivos que los ojos del Draco que mira a la gente común. Parece que a sus ojos, Draco no es ni un pedo. Pregunta. ¿Cómo matas a un Draco? El hombre de negro extendió un dedo hacia el pequeño Sabo. El pequeño Sabo lo pensó seriamente. De repente miro al mar. ¿Lo arrojas al mar para alimentar a los peces? El rostro de medio rostro del hombre de negro escondido debajo de la capa se levantó en las comisuras de su boca. No no no, abajo, te doy tres opciones. Uno, decapitación pública. Dos, quemar en la hoguera. El pequeño Sabo apretó la barbilla y lo pensó seriamente. Maestro, ¿qué es una farola? Oh, es un poste muy alto. El hombre de negro sonrió. Sin embargo, el Draco que fue pisoteado bajo sus pies estaba asustado y estúpido. El digno Draco no solo fue golpeado, sino que ahora fue pisoteado. En su cara, discuta cómo murió. Esto es realmente lo más aterrador para un Draco hipócrita y mimado. No. ¿Qué vas a hacer? Soy un Draco. Draco comenzó a forcejear. Sin embargo, fue en vano. Al hombre de negro y al pequeño Sabo ya no le importaba lo que decía. Porque, su muerte ya está condenada. Lo Draco, lo Dios Raza, ante la violencia absoluta no es un pero. ¿Qué pasó después de eso? Es más sangriento. En resumen, Draco fue brutalmente asesinado. Todo esto fue hecho por el propio pequeño Sabo. Un niño pequeño, haciendo este tipo de cosas, pero nadie se siente cruel. Porque, este Draco que fue asesinado brutalmente, no sé a cuántas personas inocentes ha matado brutalmente. Además, porque la buena vida de Draco se basa completamente en los puerros de todo el mundo. Por lo tanto, su misma existencia es un pecado. No importa cuán inocente sea Draco, ya sea una mujer, un niño o un anciano. Todos deben morir. Además, fue torturado hasta la muerte por los medios más crueles. En la imagen, Draco es asesinado. La gente de los dos mundos guardó silencio por un momento. Inmediatamente, estallaron los aplausos más aterradores. Así es, es saludos. Está claro que estoy viendo la imagen de la ejecución pública. Pero, la gente comienza a celebrar como si hubiera llegado al mejor día de su vida, la fiesta más feliz del año. Salud, salud. Buena muerte. Bien hecho. Hecho. En mi vida, vi a un Draco ejecutado públicamente, y no me arrepiento en esta vida. Ja ja ja, resulta que Draco también es un ser humano, y si los matan, morirán. Siento una tendencia, una tendencia general. Oye, es una pena, es solo que un Draco murió, y ese grupo de Draco es como ganado, y si mueres, puedes dar a luz rápidamente a un grupo nuevamente. Hecho. La mitad de los ingresos de Lao Tzu deben pagarse al oro celestial, lo que equivale a trabajar gratis durante medio año. El resultado es criar tal montón de escoria. Además de la gente común, también aparece una pequeña cantidad de bombardeos en la imagen. Por supuesto, cuando se trata de la muerte de Draco, algunas personas no enviaron una gran cantidad de bombardeos en absoluto. Porque en este momento, cualquier palabra, incluso palabras de consuelo, es probable que sea hostil para Draco e incluso para las cinco viejas estrellas. Loques. Ja 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 ja, increíble. Es un talento maleable. Este hijo tiene la postura de One Piece. Tengo el estilo de mi día. Creo que también maté a un grupo de Draco como un pollo y un perro, y la sangre fluyó como un río. Roger. El niño es bueno, simplemente no sé, ¿qué harás ahora? Segunda y quinta estrella antigua, 1. Vicealmirante Saab. Resulta que mataste al Draco en el mar de China Oriental en ese entonces, y ya cometiste el crimen más malvado de este mundo. Segunda quinta vieja estrella, 2. Ahora, vicealmirante Saab, ha sido retirado de la marina y sentenciado a muerte. Hazlo ahora. Segunda cinco vieja estrella, 3. Por favor, preste atención. Esta es una orden de las cinco viejas estrellas, la armada que está al lado de Saab en el segundo mundo, usa inmediatamente tu poder más fuerte para matar al segundo Saab. Con un aluvión a la deriva. La gente de ambos mundos lo ha entendido. Segundo, Saab, me temo que está condenado. Una vez matado a Draco, este es absolutamente un crimen capital imperdonable. Y la gente del mundo original también tiene un aspecto complicado. Aunque el que fue asesinado por las cinco viejas estrellas era una persona del segundo mundo. Sin embargo, un sentimiento de tristeza llenó el corazón de todos. Había algunas lágrimas en las esquinas de los ojos de Tsuru. Que buen niño, ya se convirtió en teniente general a una edad temprana, pero es una pena, si no fuera por esta maldita pantalla, su secreto se habría guardado para siempre y no tendría que morir. Si, es una pena. Sengoku dijo. Kaap apretó su puño de hierro, solo sintiendo una oleada de ira en su pecho. Perros rojos, simios amarillos, faisanes verdes, aunque inexpresivos. Sin embargo, no estaban felices de poder sentirlo. Y todavía, ahora mismo. Una gran cantidad de descargas, como una tormenta, ocupó rápidamente toda la pantalla. Segundo Luffy. No. No puedes matar a Saab. Si quieres matar a Saab, mátame a mí primero. Segundo Ash. ¿Quieres mover Saab? Pasemos por encima de mi cadáver primero. Segundo Dragon. Five of the Stars. Todos ustedes han visto que fue ese Draco quien primero amenazó la vida del vicealmirante Saab. Además, el vicealmirante Saab es un vicealmirante, si lo matan tan abiertamente, me temo que será un gran golpe para otras armadas y el gobierno mundial. Segundo Carp. Um. Si realmente quieres matar a Saab, el viejo será el primero en estar en desacuerdo. El anciano jurará hasta la muerte proteger a Saab. Segundo vicealmirante. Si insiste en ejecutar al vicealmirante Saab, entonces me temo que no podré continuar en esa armada y me retiraré antes de tiempo. Segundo Sengoku. Aunque el anciano ya no es un mariscal de la marina, todavía enseña a nuevas personas, pero si el vicealmirante Saab es asesinado por esto, me temo que el anciano también se retirará temprano. Y... y... Casi al mismo tiempo, en la marina, había figuras con cabezas y rostros. Todo dicho, apoyen a Saab. Algunas personas declararon claramente que estaban del lado de Saab y prometieron proteger a Saab hasta la muerte. Algunas personas dijeron que si Saab moría por esto, entonces no continuaría en la marina. Al mismo tiempo, una gran cantidad de coroneles y otras columnas vertebrales navales también emitieron sus propias actitudes. Tal armada, no esperamos. El teniente general Saab es un muy buen teniente general, si lo matan así, me temo que congelará los corazones de todos. Me temo que dejaré la marina, oye, es realmente decepcionante. La armada no puede vivir sin el vicealmirante Saab, así como Occidente no puede vivir sin Jerusalén. Maldita sea. Está claro que Draco cometió un error primero, y el teniente general Saab no se equivocó en absoluto. Ya no hay razón celestial. La Oxen no está en la marina. Y... y... capítulo 35 que... ¿Saab mató a más de un Draco? Sengoku no puede contenerse. Segundo mundo. Dentro de la oficina del almirante. Los ojos del segundo país en guerra estaban húmedos, este grupo de muchachos están acerrado. Como ex mariscal, los segundos reinos combatientes naturalmente tienen una pasión. Originalmente, al ver que la segunda y quinta estrellas antiguas iban a ejecutar el segundo Saab. Planeo ir a Anju para pensar en una manera de ver si puedo quedarme con el segundo Saab. Sin embargo, pronto apareció en la pantalla una gran cantidad de bombardeos emitidos por cuadros navales. El segundo Sengoku encontrado, no solo a ti mismo. En cambio, casi la gran mayoría de los cuadros navales expresaron su apoyo al segundo Saab. Algunas personas dijeron que si querían matar a Saab, primero pasarían por encima de su propio cadáver. Incluso si hay personas que no están familiarizadas con Saab, en ese momento también dijo que si Saab era ejecutado, se retiraría de la marina. Los segundos estados combatientes se conmovieron de inmediato hasta las lágrimas. Y todavía, Anju acarició su frente ligeramente, con una cara impotente. Estos tipos, aunque son muy conmovedores, para resistir a los demás, eligen hacerse daño a sí mismos de una manera que es realmente ingenua. El segundo estado en guerra estaba desconcertado, ¿hay otra manera? Anju sonrió, ya que somos tantos, ¿por qué no podemos volvernos contra él? Dado que las cinco viejas estrellas y la gente de Draco no están acostumbrados a nosotros los parias, entonces matarlos a todos, ¿no resolverá el problema? El segundo Sengoku estaba atónito. Buen amigo, es esta la leyenda, si no puede resolver el problema, entonces resuelva a la persona que planteó el problema. Etcétera y... Sengoku reaccionó de repente. Mirando a Anju como un monstruo, ¿qué acabas de decir? De repente se dio cuenta. Una cosa terrible. El digno almirante de la marina, Anju, en realidad quiere matar a Draco, así como a las cinco viejas estrellas. Esto es indignante, ¿verdad? Anju miró profundamente al segundo Sengoku. Sengoku, no me digas que nunca pensaste en estas cosas y... Esto, yo y... El segundo Sengoku se quedó sin habla, e incluso tartamudeó un poco. Esto, esto no es interesante, Mariscal Anju. Anju estaba encantado, está bien, no te molestes. Vaya, resultó ser una broma. Los segundos estados combatientes finalmente dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, luego descubrió que Anju lo miraba de manera significativa. Mi corazón se sorprendió de repente. Iré. ¿No era una broma ahora? Ejem, eso, Mariscal Anju y el segundo Sengoku decidió desviarse a de peligroso tema. Entonces, ¿qué pasa con Saad? Mató a un Draco, ¿qué tipo de sistema de contraste? En realidad expuso todo esto. Aunque ahora hay tantas armadas que se ofrecen para apoyarlo, no creo que las cinco viejas estrellas se rindan. En este momento, el rostro de Anju también mostró una mirada preocupada. Sí, ahora solo matando a un Draco, las cinco viejas estrellas no pueden contenerse, si ven que Saad mató a algunos Draco más más tarde, me temo que explotarán. El segundo Sengoku estaba atónito. Una mirada confusa. ¿Tú, qué dijiste? ¿Anju acaba de decir que Saad mató a más de un Draco? ¿Es esto una cosa humana? Estaba aturdido. ¿Draco, qué es eso? Aristocracia mundial, muy por encima. Poder matar a uno ya es un gran evento que conmociona al mundo. Ahora, ¿cuántos han muerto? Bien, por supuesto, el segundo país en guerra también tiene algo de oscuridad en su corazón. Después de todo, si fuera él mismo, no se atrevería a matar a Draco en absoluto. Por eso el pequeño Saad es joven y vigoroso, y la instigación del misterioso hombre de negro. Por eso mató a Draco. No, no es bueno. Deberías darte prisa y dejar correr a Saad. La cara del segundo Sengoku cambió. Porque, de repente pensó, si hay una imagen en el cielo, hay una imagen de Saad matando a otro Draco. Tengo miedo de que las cinco viejas estrellas exploten. Cuando llegue el momento, no importa cuánto protegieran las otras armadas a Saad, no pudieron salvarlo. Anju lo pensó. Sí también. La paciencia de las cinco viejas estrellas tiene un límite. Sistema, ¿puedes borrar la imagen de Saad matando al Draco restante? Anju hizo en silencio al sistema en su corazón. Sí. El sistema se implementó de inmediato. Terminó por la fuerza la imagen del segundo mundo Little Saad. Sin embargo, por el momento, nadie está prestando atención a esto, o ya no les importa. En cambio, entusiasmado y con mentalidad de comedor de melón, miró a las cinco viejas estrellas del segundo mundo y se enfrentó a los cuadros navales del segundo mundo. Seis, 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 la parte superior de la armada está contra las cinco estrellas antiguas, y las cinco estrellas antiguas se enfrentan, la armada de este segundo mundo es realmente sangrienta. Ja ja ja, las cinco viejas estrellas del segundo mundo deberían haber explotado, ¿verdad? Draco, ¿no estás drogado? No esperaba ser ejecutado públicamente, ja ja ja. Historia negra. Esta es definitivamente la historia negra de Draco. Oye, es una pena, las cinco viejas estrellas nunca se comprometerán con la marina, y esta vez, este vicealmirante llamado Saad probablemente sufrirá mucho. Segunda cinco vieja estrella, uno. ¡Hum! ¡Qué montón de sinvergüenzas! Segunda y quinta estrellas antiguas, dos. ¿Cree que puede amenazarnos usando su retiro de la armada como moneda de cambio? La segunda y quinta estrellas antiguas, tres. La marina tiene más de ti y no más, menos de ti no es mucho, no lo haces, algunas personas lo hacen. Tú no lo haces, algunas personas lo hacen. Cuando se lanza esta frase, simplemente se está lanzando una bomba al lago. Inmediatamente causa una gran ola. Segundo teniente general Ghost Spider. ¿Qué? ¿No esperaba que las cinco viejas estrellas pensaran eso? Es muy triste, olvídalo, no estoy en la marina, renuncia y renuncia. Segundo Berman. Ah, después de estar en la marina durante tantos años, fue tan evaluado, oye, fue muy triste, y me retiré. Segundo fuego de la montaña ardiente. Ah, ya estoy un poco cansado. Segunda Tina. Mariscal Anjou, también planeo dejar la armada. Segundo Smog. Es realmente desagradable, no esperaba que nuestros esfuerzos fueran tan indignos a los ojos de los demás, y renuncié. Segundo Dusty. Aunque no quiero dejar la marina, lo voy a hacer ahora. Sé un cazar recompensas. Segunda ardilla. ¿Qué? Inesperadamente, ¿las cinco viejas estrellas pensaron eso? Bueno, entonces no merezco esta marina, quiero ver, ¿quién más quiere estar en la marina? Y, 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 un gran número de vicealmirantes, no para ser preciso, fueron todos los vicealmirantes del segundo mundo quienes lanzaron un bombardeo. Angry cinco viejas estrellas. Ahora. Segundo mundo, Tierra Santa Mer y Joa. La cara de las cinco viejas estrellas estaba muy avergonzada. Infeliz, infeliz. Realmente está dando la cara a estos intocables. Es solo un grupo de tenientes generales, de todos modos, no hay muchos piratas en este mundo, sin ti, este mundo todavía funciona. Nosotros, Traco, todavía graznamos los puerros del mundo, y seguimos siendo nuestra gente. H.M.P.H. Es ridículo, ¿crees que si te retiras de la marina, nos puedes amenazar? Simplemente nos hace reír. Oye, realmente tómate a ti mismo en serio, estos parrias son demasiado narcisistas. Y todavía, ahora mismo. Algunos pesos pesados, hablaron. Segundo Faizan. Alala, ¿se puede decir que no importa si el poder de combate del nivel general se retira de la armada? Bueno, en fin, en la armada hay una gran cantidad de generales suplentes, en fin, más yo no es más, menos yo no es menos, ¿no? Segundo Simio Amarillo. Aunque, el anciano ya estaba a punto de retirarse, y ahora viendo las cinco viejas estrellas, tienes esta actitud, jeje, este general, no soy apropiado. Segundo Peatz Rabbit. Eh, originalmente estaba cansado de ser un marino, fui un sustituto de un general durante tantos años, pero no pude llegar a ser un general, pero ahora es bueno, resulta que soy prescindible, este sustituto general, inapropiado. Segundo Thea Dolphin. Eso, no estoy en contra de ustedes cinco viejas estrellas, pero sin la armada de Miss Peatz Rabbit, realmente no es interesante quedarse. Segundo Dragón. Si insistes en ejecutar a Saab, entonces probablemente no continuaré en la marina. Segundo Carp. Wow, ¿están animado? Estados en guerra. Lo viste. El anciano subió al caballo y siguió regañando al Draco. Porque la Opsu no está en la marina. ¿Qué héroe naval? Mierda. Segundo Teniente General Tsuru. Oye, la gente está vieja y cansada, ¿puedo preguntarle al mariscal, puedo retirarme? Y, y, uno por uno, un peso pesado en la marina. Renuncien todos. Si toda esta gente dejara la marina. Se puede decir que entre las personas de alto rango en la marina, solo quedan a Yuri y a Kainu. General, Teniente General, no queda ni uno. En cuanto a los coroneles, también están la gran mayoría, no quieren serlo. De repente, toda la armada del segundo mundo estará vacía. El maestro está completamente fuera de lugar. Me temo que incluso el poder de combate para lidiar con piratas con una recompensa de más de 100 millones no estará disponible. En cambio, esos maestros que abandonaron la marina. ¿Qué harán ellos? Aunque, una vez en la marina, era imposible ser pirata. Pero, si se reúnen para causar problemas. Eh, me temo que incluso las cinco viejas estrellas no serán indiferentes. En realidad. Este es el momento. Las cinco viejas estrellas del segundo mundo. Su rostro cambió al instante. Si decimos que la retirada de los Tenientes Generales les disgustó un poco. Bueno, la retirada de los Generales, eso es un duro golpe. Porque, incluso ellos no se atreven a ignorar el poder de combate del nivel general. El poder de combate del nivel general ya es una existencia que puede amenazar el dominio de Draco. En el mundo original, el Faisan se retiró de la marina y se unió a los piratas de Barba Negra, lo que se convirtió en la noticia de gran éxito que hizo estallar al mundo. Un poder de combate de nivel general, se convirtió directamente en un pirata. Estos malditos intocables, perros mestizos. ¡Qué irrazonable! Inesperadamente, incluso el poder de combate de nivel general se atrevió a resistir. ¡Qué cara! Las segundas cinco viejas estrellas, la cara era más fea que comerse a Ollie. Estaban muy por encima de ellos, y ahora descubren. Tenían mucho miedo. Son cinco viejas estrellas. El poder supremo en el mundo. En realidad fueron amenazados por un grupo de intocables que despreciaban. ¡Qué irrazonable! ¡Al revés! ¡Al revés! Matarlos a todos. Estas son amenazas. Las cinco viejas estrellas, por el bien de sus propias caras, todas engañadas. Uno por uno, sus rostros estaban rojos, y soplaron sus barbas y miraron. Como las cinco viejas estrellas, ¿cuándo estuvieron tan amenazadas? Este es el palacio forzado. Promételos. Ahora mismo. Una voz silenciosa apareció de repente. Instantáneamente, las cinco viejas estrellas, que todavía estaban enojadas, de repente se arrodillaron en el suelo como pugs. Mira al señor Im. La orden del Orim, naturalmente la obedeceré. Llamaré a Anyu ahora y les diré que ya no persigan a Saab. Jimu, vestido con una túnica negra y apareció en un momento desconocido, miró a las cinco viejas estrellas a la ligera. Un par de ojos indiferentes, mirando débilmente la pantalla en el cielo. Segundo mundo, cuartel general de la armada, oficina del mariscal. Hecho. Eso es una locura, ¿no? Los segundos estados combatientes quedaron atónitos en este momento. Inesperadamente, la armada resultó ser tan unida y sangrienta. Descaradamente contra las cinco viejas estrellas. Anyu dijo con indiferencia. Aquellos que pueden estar en la marina no son personas comunes, al menos tienen un rastro de su propia persistencia en sus corazones. Si un Saab, que representa la justicia, va a ser ejecutado tan abiertamente, es para aplastar por completo sus creencias, lo que es peor que matarlos, por lo que preferirían morir antes que ver que esto suceda. ¡Bru brú brú! De repente, sonó el gusano del teléfono. Sengoku de repente miró a Anyu. En los ojos, hay una complejidad indescriptible. En este momento, los únicos que llamaron a Anyu fueron las cinco viejas estrellas. Es decir, ya se ha dado el veredicto final sobre Saab. La expresión de Anyu no reaccionó y tomó el teléfono directamente. Hola. ¿Cinco viejas estrellas? El tono de Anyu no significaba la menor cortesía. Y en este momento, el otro extremo del teléfono. Las cinco viejas estrellas del segundo mundo no se dieron cuenta de esto en absoluto. Ahora están más preocupados por las cosas. Era el asesinado Draco, el jefe de la marina que iba a dejar la marina. En cuanto al problema del tono de Anyu, fue inconscientemente ignorado por ellos. Anyu, creo que hay espacio para discutir sobre Saab. Usted se presenta en su calidad de mariscal, deje que la gente de la marina deje de perder el tiempo. Las primeras cinco viejas estrellas dijeron. Sin embargo, pronto intervino otra estrella de cinco años. ¿Cómo te convertiste en un mariscal? ¿Sólo ver a la gente de la marina hacer un escándalo? Ahora, toda tu armada ha sido arrojada a otro mundo. Anyu sostuvo la pierna de giro. Miró a las cinco viejas estrellas con una cara infeliz. Preguntar por alguien debe tener la actitud de preguntar por alguien. Tu actitud actual hace que sea difícil para mí pensar en alguna forma de descansar a la marina. Tú. El segundo lugar santo. La segunda y quinta estrellas viejas estaban furiosas. Inesperadamente, Anyu les habló en un tono tan arrogante. Sin embargo, no pensaron mucho en eso. Solo pensaba, Anyu también es como el resto de la marina. Estaban enojados porque iban a ejecutar a Saab. Entonces, en este momento, tampoco les importaba mucho. Solo reprimí la ira en mi corazón. Una estrella de cinco años dijo con calma. Si la marina se disuelve, usted, como mariscal, no tendrá nada que hacer. Por lo tanto, es imperativo estabilizar la marina primero. Entiendo. Anyu estuvo de acuerdo. Entonces, sin esperar a que las cinco viejas estrellas sigan diciendo nada, directamente colgó el micrófono del teléfono. Gada. Con el micrófono colgado. El segundo lugar santo. Las cinco viejas estrellas que estaban a punto de continuar reprendiendo a Anyu. Estaba aturdido. Esta, ¿qué tipo de actitud es esta? Sin embargo, justo en este momento. En el cielo en la pantalla. Un aluvión de Anyu, apareció. Segundo Karp. Jeje, ¿quién le teme a quién? Gran cosa, renuncia a la armada. Segundo Dragón. ¿Quieres ejecutar a Saab? Pasa por encima de mi cadáver primero. Segundo Luffy. Saab y yo siempre estaremos juntos. Segundo Ash. Si quieres matar a Saab, pregúntame de nuevo. Anyu. Está bien, no pierdas el tiempo, Saab no necesita ser ejecutado, las cinco viejas estrellas ya han relevado a Saab de su crimen y no seguirán cuestionando a Saab en el futuro. En un instante, el bombardeo se disipó. La marina, que originalmente estaba entusiasmada, vio esta escena. Todos cerraron la boca. Me incliné, realmente lo logré. Nosotros, inesperadamente, obligamos a las cinco viejas estrellas a cambiar nuestra decisión. Saab mató a Draco, pero no tenía que morir. Esto simplemente no tiene precedentes. Ja ja ja, increíble. No esperaba que el mariscal Anyu hablara. Jeje, dado que fue el mariscal Anyu quien habló, entonces solo podemos darle una cara al mariscal Anyu. Segunda tierra Santa María Joa. Las segundas cinco viejas estrellas, mira el aluvión de Anyu, de repente, su rostro se puso verde. ¿Absuelto del crimen de Saab? ¿No lo perseguirá en el futuro? ¿Cuándo dijimos estas palabras? La segunda y la quinta estrellas antiguas, se pensó originalmente, después de que este asunto se calmó. Problemas con Saab otra vez. Es decir, la llamada contabilidad post-otoño. Pero, Anyu bloqueó directamente sus bocas con una oración. Si continúan rondando ahora. Me temo que la marina explotará inmediatamente como un barril de pólvora. Y todavía, la reacción de alguien, que la reacción de las cinco viejas estrellas, y aún más grande. ¿Cuál es la situación? Este tipo llamado Anyu, eres un alguacil, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Saab, un paria, no sería responsable de sus crímenes? ¿Traco morimos en vano? Palacio Charulia. Al revés. Realmente es al revés. Los intocables son tan arrogantes. Dorosina Palas. Lord Five of the Stars. Creo que este tipo llamado Anyu puede ejecutarlo a él y a ese paria llamado Saab sin seguir siendo un mariscal naval. Y... Y... Draco gente del segundo mundo, todos lanzaron un aluvión. Para los intocables que mataron a Draco, definitivamente no podrían dejarlo ir. Y lo que es más, Draco es amenazado por intocables por tal cosa. Para ellos, el mimado Draco, es absolutamente intolerable. En su cosmovisión. Incluso si los intocables del mundo murieran, no sería tan importante como un dedo de ellos. Y todavía, de repente. Una figura apareció de repente en el cielo sobre la residencia de Draco. Cállate para mí. Las cinco viejas estrellas bebieron violentamente y, al mismo tiempo, emanaron acompañadas de una poderosa aura dominante del color del Señor Supremo. En un instante, todos los Draco echaron espuma por la boca y se desmayaron al suelo. Las cinco viejas estrellas estaban furiosas. Realmente, obviamente el problema está casi resuelto. Este grupo de desechos en realidad se agotó en este momento para agregar al caos. Poco después. Mientras Draco recuperaba gradualmente la conciencia. Eso fue justo ahora, dominación del color del Señor Supremo. Todavía hay viejos que reconocen a Draco. Sin embargo, todavía algunas personas están desconcertadas. ¿Por qué? ¿Cinco viejas estrellas? ¿Por qué usar dominante en mí y cosas por el estilo? Las cinco viejas estrellas odiaron el hierro y dijeron sin acero. ¡Qué desperdicio! ¿Crees que el mundo realmente depende de ti? Sin el apoyo de esos parias, tu mierda no es una mierda. Todo tu dinero y tu buena vida se deben al trabajo de estos intocables. Si no tienes estos intocables para trabajar para ti, ¿crees que puedes seguir siendo tus nobles mundiales de mierda? Es cierto, es suficiente para que el cuerpo se críe como un cerdo gordo, y los cerebros se han convertido en cerebros de cerdo. La gente de Draco estaba atónita. Los intocables los regañaron y no pudieron haberlos escuchado. Solo pensaré que es un paria ladrando en un perro. Sin embargo, las cinco viejas estrellas los regañaron. Este es el superior, el anciano, la gente de la misma raza que los está regañando. De repente se sintieron, tan tristes. Sin embargo, tampoco se atrevieron a refutarlo. Porque, las cinco viejas estrellas, aquí, son un símbolo de estatus, fuerza. ¿Quieres refutar las cinco viejas estrellas? Jeje, puedes hacer esto, pero el precio es ser eliminado del Draco. El final después de ser retirado del Draco. No hace falta decir que. La familia Doflamingo es el mejor ejemplo. Suprimió al Draco. Las cinco viejas estrellas regresaron al salón del consejo. Señor Soy. Todos los Draco han sido reprimidos por mí. Presumiblemente, no debería haber más reconstrucción. In, que vestía una túnica negra, asintió levemente. Inmediatamente, miró al cielo. La voz fría e indistinguible salió lentamente de la capa. Esto es sólo una medida dilatoria. ¿Estos intocables realmente creen que pueden amenazarnos? Después de que este asunto haya pasado, envíe agentes CP0 para asesinar a Saab. Aquí y ahora. En el cielo, con el contraste de los dos extremos de Saab. El valor anhelante del segundo mundo finalmente ha comenzado a flutuar. Previamente, el valor de anhelo del mundo original se ha disparado a más de 10 millones. Incluso llegó al punto de los 20 millones. Pero, cuando termine la comparación. El valor anhelante del segundo mundo superó los 100 millones en un instante. Así es, son 100 millones. Muy exagerado. Y todavía aparece al instante. Inmediatamente, fue menos de un segundo. Inmediatamente saltó a 200 millones. ¿Cuántas personas hay en Pirate World? Esto prueba que muchas personas en el mundo original han estallado en sus corazones por el segundo mundo. En cuanto a la razón. Muy simple. Sólo porque el pequeño Saab del segundo mundo realmente mató al Draco. Así es. Es así de simple. Sólo matar a Draco hizo que todo sirvieran, se emocionaran y vitorearon. Algunas personas incluso han enumerado en secreto hoy como un gran día. Convierte el día de hoy en una especie de festival. Día de la matanza de dragones. Es un buen nombre. Sin embargo, este tipo de festival. Nadie ha tenido una muerte real. Es en secreto, en secreto. De todos modos, está bien guardarlo el uno para el otro. Sengoku. Oye, parece que nuestro mundo ha vuelto a perder esta vez. Karp. Esta vez, sin embargo, estoy convencido. Saab. Tengo que decir que aunque soy una armada en el segundo mundo, soy bastante poderoso. Lokes, fallecido. No. No es justo. La Oksu mató a tantos Draco en el Valle de los Dioses y... Rox estaba a la mitad de sus palabras. Fue sancionado directamente durante cinco minutos. En este punto, los loques debajo de Nene Springs explotaron directamente. Apóyate, apóyate, apóyate. ¿Por qué prohibirme? ¿Qué le pasa a La Oksu? ¿No es solo mencionar un bocado de Draco? ¿Se podría decir que un hombre muerto regañando a Draco también está mal? ¿Eh? Timbre. Señor, Lokes, puede recargarlo y liberarlo de la pequeña habitación oscura. Un sistema de sonido que solo el fantasma de Lokes podía escuchar sonó de repente. ¿Qué? ¿Recargar? ¿Recargar qué? El fantasma de Rox de repente tuvo una sensación de aprensión. Unos segundos después. Lokes fue liberado con éxito del pequeño cuarto oscuro. Lokes, fallecido. Apoyándose. ¿Qué hay de P. Daddy, esto es? En realidad encerró a La Oksu en una pequeña habitación negra, y la forma de liberarlo fue en realidad para recargar la dominación. La Oksu recargó el dominio del ejercicio durante un año antes de su lanzamiento. Roger, fallecido. ¿Y allá ya por qué estoy tan feliz de ver que Rox está desinflado? Roseles, fallecida. Roger, no seas orgulloso, tarde o temprano te encerrarán en un cuartito negro. Roger, fallecido. Oh, La Oksu no menciona el cielo. Roger también fue encerrado en una pequeña habitación negra. Hecho. En realidad me prohibieron. El fantasma de Roger también explotó. No esperaba no poder mencionar a Draco ahora. De lo contrario, serás encerrado en una pequeña habitación negra. De ninguna manera. El fantasma de Roger solo se puede recargar durante un año de dominio primero. De todos modos, ahora muerto, es dominante, y es inútil. Anju escuchó dos indicaciones del sistema. Timbre. The Rox Ghost se ha repuesto con energía dominante durante un año y se ha fusionado con el cuerpo del anfitrión. Timbre. El fantasma de Roger se ha repuesto con energía dominante durante un año y ya se ha fusionado con el cuerpo del anfitrión. Casi simultáneamente, Anju sintió que su espíritu dominante había aumentado mucho. Sus ojos se iluminaron. No esperaba poder hacer lana así. Es una buena sensación. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, el valor del anhelo ha superado los mil millones. Tu recompensa se cuadruplicará. Ahora, comience a dibujar recompensas de anfitrión. Capítulo 39. 40,000 años de vida útil. Comparado con Ace, Barba Blanca no puede quedarse quieto. Con alguna extracción. Esta vez finalmente se ha confirmado la recompensa. Timbre. Enhorabuena al anfitrión, el sorteo premia los 10.000 años de vida. Timbre. Dado que el anfitrión recibe una bonificación de bonificación cuadruple, su vida útil aumenta directamente en 40,000 años. Cepillar. Anju de repente sintió que su cuerpo había recuperado su vitalidad juvenil. No solo la energía, sino también todos los aspectos. 40,000 años. La historia de la humanidad no es tan larga, ¿verdad? Incluso si es una estrella de 5 años, vivirá menos de mil años como máximo. 40,000 años ya es muy impresionante. Vaya, eso es realmente bueno. Anju sintió la vigorosa vitalidad en su cuerpo. No pude evitar rebosar de alegría. De la nada, hay 40,000 años de vida. Es inevitable que todos estén emocionados. Terminé de leer las recompensas. Anju miró la pantalla en el cielo. Segundo Luffy. Ah, genial, Saab no tiene que morir. Segundo Ash. Genial. Saab. Podemos seguir estando en la marina de nuevo. Segundo Dragón. Jeje, parece que las 5 viejas estrellas aún son sensatas. Segundo Sengoku. Ejem, no sigamos hablando de las 5 viejas estrellas y Draco. Segundo Faisan. Alala, parece que todavía no puedo prescindir de la armada. Segundo Simio Amarillo. Parece que puedo seguir pescando en la marina, viejo. Y, y, originalmente, se retiró de la armada para amenazar a la parte superior de la armada de las 5 estrellas antiguas. En este punto, todo arriba jaja. Parece, no pasó nada justo ahora. Se acabó una ronda de comparación y está a punto de comenzar una nueva ronda de comparación. Agarrando una nueva ronda de personajes de comparación. El acaparamiento está completo, y la próxima comparación será. Monchi, el segundo compañero de The Luffy en el camino hacia el crecimiento. Porcas de Ace. ¿Cómo suena el sonido del sistema? Personas de dos mundos ven en la pantalla en el cielo. Originalmente dos cabezas de Saha, en este momento, todos se convirtieron en el avatar de Ace. Ace. Espera. ¿Por qué es mi turno? Segundo As. Espera. ¿Por qué es mi turno? Más uno. Luffy. Finalmente, ¿es el turno de Ace? Saab. Eso no está bien. Luffy. Date prisa y salva a Ace. Barba Blanca. No miren esta foto, vayan directamente a salvar a Ace, pequeños. Mundo original, guerra encima. Barba Blanca llevó a todos en el regimiento blanco a cargar de nuevo. Después de un periodo de descanso, los piratas, así como el propio Barba Blanca, han recuperado parte de sus fuerzas. Aunque todavía no ha vuelto a su apogeo, también se ha recuperado siete u ocho veces. Especialmente el pájaro inmortal Margao, mientras la fuerza física todavía esté allí, todas las lesiones se pueden recuperar rápidamente en poco tiempo. Ver a los piratas reiniciando la guerra. El pueblo del ejército revolucionario, bajo la orden del dragón, lanzó una carga. Matar. Para salvar al hermano de Saab. Luffy también volvió en sí en este momento. Inmediatamente, el primero en llevar la peor parte corrió a la mesa de ejecución. Hace tilde estoy aquí para salvarte. En la mesa de ejecución. La cara de los reinos combatientes es un poco fea. Porque, solo mirando la situación en el segundo mundo, fue sustituido de alguna manera. Pensé que la armada de mi propio mundo era tan poderosa como la armada del segundo mundo. Y todavía, el ideal es regordete, la realidad es flaca. La armada del mundo original ahora está en peligro. Sengoku, si dejas ir a Ace, el viejo definitivamente dejará el cuartel general de la armada de inmediato con alguien. Dijo Barba Blanca. Retenerme. Los estados combatientes saben que no puede haber absolutamente ningún compromiso. No puedes renunciar a la ejecución de Fide Fistace para sobrevivir. De lo contrario, no solo la moral de la marina recibió un gran golpe. El honor de la marina también se dañará, la gente de todo el mundo despreciará a la marina y la marina decaerá gradualmente. Por un momento. Las personas en el mundo original no prestan atención a la imagen en el cielo. En cambio, comenzó a concentrarse en la guerra en la cima. Y todavía, ahora mismo. El sonido del sistema descendió repentinamente. Vista previa de la pregunta. En la próxima comparación, habrá una sesión de preguntas. Si puede responder correctamente, recibirá una recompensa misteriosa. Por un momento. El sonido del sistema dejó atónitas a las personas en la guerra en la parte superior. ¿Responder preguntas y obtener recompensas? Este y... De repente, muchos dejaron de luchar. Y todavía, Barba Blanca se burló de esto. Barba Blanca. ¿Qué tipo de recompensa puede ser? ¿Hay alguna recompensa comparable a rescatar a Ace? Sin embargo, en el momento en que se emitió este bombardeo suyo. El sonido del sistema volvió a aparecer, seguramente dirigido a Barba Blanca. Sugerencia. Las recompensas por responder correctamente incluyen, pero no se limitan a... Despertar dominante. Promoción dominante. Mejora física. Mejora de la espada. Fruta del diablo. Tratamiento de viejas lesiones. Aumentar la vida útil y así sucesivamente. ¿Mayor vida útil? ¿Tratamiento de viejas heridas? El viejo Barba Blanca, solo vio a estos dos. Ahora es viejo y hasta necesita infusiones para mantener su salud. Tratar las lesiones y aumentar la esperanza de vida equivale a aumentar directamente su fuerza. En un instante, el corazón de Barba Blanca se puso caliente. Las preguntas deben ser respondidas, las recompensas deben ser otorgadas. Y con el paro de Barba Blanca. En la cima de la guerra, una vez más llegó a un punto muerto. Y al mismo tiempo. En el segundo mundo. Añú le está preguntando al sistema. Sistema, ¿cuál es la recompensa después de responder esta pregunta? Timbre. El anfitrión, la recompensa por responder a la pregunta, es una pequeña recompensa, aproximadamente equivalente a una décima parte de la recompensa de comparación, y no existe una función de duplicación. Oh. Veo. Añú de repente perdió interés. Es solo una décima parte de la recompensa y no se puede duplicar. Entonces esta recompensa es equivalente a patas de mosquito. Para otros, sin embargo, es considerable. Especialmente el aumento de la esperanza de vida es simplemente una tentación fatal. Capítulo 40 ¿Cómo sobrevivió Aze a la muerte de Roger? Con la imagen, las dos imágenes de Aze llegaron al mundo original. Y la atención de la gente se ha desplazado de la guerra superior a la pantalla nuevamente. Roger, fallecido. Puedo finalmente ver la infancia de mi hijo. Oye, el mayor arrepentimiento en esta vida es no poder presenciar el crecimiento de su hijo. Aze. H. M. P. H. Roger. No admitiré que eres mi padre, mi padre es un barba blanca. Roger, fallecido. ¿Qué? ¿Por qué es esto? Aze, eres mi propio hijo. Segundo Aze. H. M. P. H. No esperaba que yo y yo en otro mundo inesperadamente tuviéramos el mismo punto de vista. Segundo Roger, fallecido. ¿Qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué diablos es todo esto? Segundo Aze, fallecido. Sin embargo, no tengo un padre, solo tengo a mis hermanos Luffy y Saab, y mi maestro. Segundo Roger, fallecido. ¿El maestro de Aze? Tú me defiendes. Mira que no te mato. Roger, fallecido. Shingao, Wittebeard, ves que después de que bajes, no te mataré. Red Dog. Jeje, Roger, no necesitas esperar hasta que Wittebeard muera, pronto enviaremos a tu hijo para que te acompañe. Roger, fallecido. ¿Sacás que, eh? Será mejor que no mueras, de lo contrario, definitivamente te venceré. No puedo encontrar el norte. Las personas de dos mundos quedaron atónitas. Porque, una vez Juan piece, gore de Roger, de hecho me peleé con la gente. El hijo de Roger, Aze, directamente desconoció a su hijo. Segunda proporción de gramos. ¿Qué? El teniente general Aze resultó ser el hijo de Roger. Segundo Carp. Espera, ¿ha sido expuesta la identidad de Aze en otro mundo? Second Rocks. Oh rugido, hay chismes otra vez, no esperaba que fuera tan interesante. Segundo Luffy. Ja. ¿No sabes? Aze, es el hijo de Roger, pensé que todos lo sabían. Segundo Ash. Luffy, idiota. Segundo Saab. Se cubre la cara, oye, mi estúpido Udo Utu, ¿has olvidado cuántas veces Aze y yo te hemos advertido que no debes revelar la identidad de Aze? Segundo Luffy. Bueno, ahora, de todos modos, todos lo saben. En este momento, armadas del segundo mundo, la mayoría están estupefactos. Solo un pequeño número de personas conocen la verdadera identidad de Second Aze. Inesperadamente, el teniente general Aze resultó ser el hijo de Roger. El hijo de One Piece resultó ser un vicealmirante, ¿es tan mágico y realista? Es increíble, el hijo de One Piece se ha convertido en un marino, así que no me atrevo a escribir este tipo de novela, ¿verdad? Espera, ¿es realmente confiable que el hijo de One Piece esté en la marina? Sin embargo, el teniente general Aze ha atrapado a muchos piratas, y él mismo también es un hombre muy soleado, alegre y servicial, tal vez, es diferente de Roger. Hijo de un demonio, ¿no puede ser realmente un demonio? Alguien reconoció el segundo Ash, es encomiable pensar que el segundo Ash, el hijo de One Piece, se convirtió en marino. Y todavía, otros son escépticos. Segundo Dragón. Un. Algunas personas no quieren demasiados suplementos cerebrales, no olvides que en otro mundo, soy el oponente jurado de la marina, ¿todavía dudas de mí en este mundo? Escucha de hablar al segundo Dragón. Aquellos que cuestionaron la línea de sangre del segundo Ash ya no hablaban. Los hechos son abrumadores. En otro mundo, el dragón original lidera al ejército revolucionario para atacar el cuartel general naval. Pero en este mundo, el segundo dragón es un general. Además, sus hazañas son reales. ¿Cuántos piratas ha atrapado el segundo dragón a lo largo de los años? ¿Cuánto ha aportado? En este momento, de repente, una imagen en el cielo. Llegó al Hace original. Parecía como era Hace cuando era un niño. Este es un niño pequeño que está a la par con el pequeño Luffy anterior, el pequeño Saab. Tiene el pelo negro y pecas en la cara, lo cual es muy lindo. Roger, fallecido. ¿No esperaba que mi hijo fuera tan lindo cuando era un niño? Segundo Roger, fallecido. Un. ¿Está claro que mi hijo es más productivo? Roger, fallecido. ¿Apariencia? ¿Eh? ¿Refiriéndose al hecho de que su hijo se convirtió en vicealmirante? Segundo Roger, fallecido. Jeje, no es para ver esto, según tú, ya no hay cuatro emperadores en el segundo mundo. Roger, fallecido. Un. Debe ser mi hijo quien es el más prometedor. La gente ignoró la charla basura de los dos Rogers. Incluso los dos Haces ignoraron las declaraciones de los dos Rogers. En cambio, el sistema de repente emitió un sonido en este momento. Timbre. Luego, comience a hacer preguntas. ¿Como hijo de One Piece Roger, Porcas cómo sobrevivió de Ace en primer lugar? 1. Criado por el héroe Naval Carp. 2. Adoptado por el primer oficial de Roger, Hades Reidy. 3. La madre biológica de Ace, Porcas de Lugiu, fue criada en secreto. ¿Cómo suena el sonido del sistema? La gente de los dos mundos estaba atónita. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. La gente recuerda. Simplemente responda a las preguntas y podrá ser recompensado. En este punto, vea cómo se produce el problema. Dos personas del mundo pirata, todos de buen humor. Apareció. Este sistema de comparación puede dar una buena recompensa, pero debes analizar bien este problema. Si tiene suerte, puede aumentar su vida útil, incluso si tiene mala suerte, también puede aumentar su fuerza y puede recuperarse de las lesiones incluso si no es bueno. Entonces, ¿cómo sobrevivió exactamente este Fide Fistace? La primera opción es Carp, ¿eh? ¿Cómo es posible? Primero hay que descartarlo. La segunda opción y la tercera opción creo que son todavía un poco más confiables. Y el aluvión en la pantalla. En este momento, también comenzó la discusión. Barba Blanca. H.M.P.H. Estoy obligado a obtener esta recompensa. Estados en guerra. Barba Blanca, no puedes hacerlo, puedes ser fuerte en la lucha, pero en términos de coeficiente intelectual, todavía no eres tan bueno como el viejo. Roger, fallecido. Ja ja ja, ¿no es esto simple? Le pedí a Carp que me ayudara a aceptar a Ace. La respuesta a esta pregunta es demasiado simple. Sistema. Aviso, el difunto no puede responder la pregunta. Loques, fallecido. Ya 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 ya, Roger, ríete de mí hasta la muerte. Roger, fallecido, igual ha enojado ¿por qué? ¿Por qué no puedo responder? Este es un subtema para mí. Que vi. Oja ja, ¿es tan simple la respuesta? Resultó ser el teniente general Carp. Sengoku. H.M.P.H. Ingenuo. Roger sabía que no podía responder a la pregunta, por lo que debe haberse tomado la molestia de confundirnos diciendo una respuesta falsa. Dragon. Un. Un. En este punto, los tontos pueden pensar, ¿cómo podría H.M.P.H. dejar a su hijo con suero en émesis Carp antes de morir? Barba Blanca. Deja que el anciano adivine, espera, ¿esta pregunta es directamente dejar que Ace la responda? Ace. H.M.P.H. Papá, ¿sabes que lo que más odio es este tipo, Roger? No puedo responder esa pregunta. Barba Blanca. Indefenso, bien, en ese caso, déjame razonar. Mundo original. Cuartel general de la Armada. Barba Blanca cayó en un profundo pensamiento. No puede ser de Carp, esto se puede descartar. En cuanto a la madre biológica de Rayleigh y Ace, Rayleigh, es el co-capitán de Roger y la persona de mayor confianza de Roger. Roger, Renly, Java. Representan el oro, la plata y el cobre. Desde este punto, también se puede ver cuánta cita comprensión y confianza hay entre los tres. Y Barba Blanca contactó personalmente a Roger y Renly ese año. Conociendo la confianza de Roger en Rayleigh, casi superó todo. Bueno, no puede estar mal, debe ser Rayleigh. Espera, parece que he olvidado un punto importante. Barba Blanca de repente pensó en algo. Una palmadita en la cabeza. Una sonrisa confiada apareció de repente. Curalalalalalala ya veo. Un destello de sorpresa brilló bajo los ojos de Barba Blanca. Esto es probablemente algo en lo que solo el anciano puede pensar, ¿verdad? Hace, este niño, cuando lo vi por primera vez, no era dominante. Si Hace estuviera realmente con Rayleigh cuando era un niño. Entonces, deja que Renly sea su maestro y le enseñe, debe haber dominado la dominación hace mucho tiempo. Incluso, su fuerza debe ser mucho más fuerte de lo que es ahora. Entonces, Hace no debe haber seguido a Renly cuando era joven. Entonces, por el contrario, Hace debe haber sido criado por su madre. Curalalalalalala debe ser así. Barba Blanca estaba orgulloso en su corazón. Solo aquellos que están más cerca de Hace y aquellos que conocen mejor a Hace pueden pensar en la respuesta a la pregunta. Y hay otro punto que puede apoyar la suposición de ahora. Si fue Renly quien crió a Hace, entonces ahora que la armada ha ejecutado públicamente a Hace, ¿por qué ese viejo Renly no vino a rescatarlo? Me temo que Renly no sabe que Roger tiene un hijo, ¿verdad? Los ojos de Barba Blanca brillaron con esencia de nuevo. Porque Hace estaba en su barco. A menudo decía que menospreciaba a Roger. Aunque Hace es el hijo de Roger. Pero en su corazón, odiaba a Roger. Por lo tanto, es naturalmente imposible acudir a la tripulación de Roger. Rayleigh y ellos, no hay forma de saberlo, Roger también tiene un hijo. Barba Blanca. El hijo, el hijo la tercera opción. Mira el bombardeo de Barba Blanca. Mucha gente se burló. H.M.P.H., Barba Blanca está realmente confundida. De hecho, elegí a la madre biológica de Fide Fistace. Oye, todavía no estás familiarizado con Roger, como Van Piece, definitivamente eliges confiar en tu capitán adjunto de mayor confianza. Sí, ¿qué piensas? Roger debe haber dejado que el mejor Rayleigh protegiera a su hijo. El hijo la segunda opción. Capítulo 42 Felicitaciones a Sakaski por responder correctamente y obtener la recompensa. Barba Negra. Ladrón jajajaja, no esperaba que tanta gente tomara decisiones, entonces también elegiré la opción 2. Shanks. Ya que es el hijo del capitán, entonces, por supuesto, fue criado por el capitán adjunto Rayleigh. Tía. Bueno, no puedo pensar en Roger, todavía tienes un hijo, si supongo, debe ser lo más seguro para que la madre del niño lo críe. Nadie conoce a sus padres biológicos. El hijo 3. Akainu. Un. Roger ya ha dicho que es Carp, y creo que el viejo Carp realmente puede hacer este tipo de cosas. El hijo 1. Barba Negra. Ladrón jajajajaja, estúpido perro rojo. ¿Cómo podría un héroe naval digno acoger al hijo de One Piece, Roger? Tía. Bueno, perro rojo, eres realmente estúpido, ¿cómo puede el héroe Carp acoger al hijo de Roger? Barba Blanca. Curalalalala, aunque el personaje de Carp está bien, pero si me dejas creer que acogió al hijo de Roger, entonces nunca lo creería. Akainu. Un. He decidido, he decidido elegir uno. Kirby. Tonterías. Señor Carp, ¿cómo podría aceptar al hijo de One Piece? General Akainu, usted, incluso si es un general, no puede decir tonterías. Feasant. La adaptación no es una edición aleatoria, las bromas no son tonterías, el señor Carp definitivamente no es ese tipo de persona. Muchas armadas están atónitas en este momento. Inesperadamente, el perro rojo realmente decidió sospechar de Carp. Señor. Carp, es un héroe naval, ¿cómo puede llevar al hijo de Roger al valle de los dioses que derrotó a Rox en ese entonces? Sí, cuando Roger aún estaba vivo, el teniente general Carp persiguió a Roger por todo el mundo. ¿Un héroe naval acoge al hijo de One Piece? Uh, no seas gracioso, ¿de acuerdo? Incluso si eres un general Red Dog, no puedes difamar al teniente general Carp, ¿de acuerdo? Jeje, aunque el teniente general Carp es solo un teniente general, ya ha sido consagrado después de la batalla en el valle de los dioses. En ese momento, podía ser general, pero no elegí serlo. Elijo creer en el general Akainu. Ghost Spider. Dado que los generales de los perros rojos ya han elegido, entonces yo también elegiré, elegiré uno. Smog. Dado que existe la primera opción, entonces debe haber una razón para ello, así que elegiré una también. Rayleigh. ¿Qué? ¿Cuándo tuvo Roger un hijo? Roger, fallecido. Dependo. ¿Será que hace, ese chico apestoso, no te lo dijo en absoluto? Hace. H.M.P.H. Nunca admito ser tu descendiente. ¿Qué vi? Dime, Hades Renly, tomaste la semilla malvada de One Piece. Renly. No lo digo, pero quien eres chico, insulta a mi capitán, ya recuerdo tu nombre. Kirby. Lo siento. Yo, solo estoy hablando casualmente. Akainu. Um. Animate a uno. Hasta le tenía miedo a los piratas. Qué vergüenza para nuestra armada. En este momento, mundo original. Cabe duda si elegir o no. Fue él quien escuchó al fantasma de Roger y abrazó a Hace. Después de todo, Roger es un pirata, lo que no significa que su hijo sea culpable. Pero, después de todo, este asunto no es bueno para decir. Originalmente, planeaba entrenar a Hace para que fuera un buen marino antes de contárselo a otros. Sin embargo, no esperaba que Hace se convirtiera en pirata más tarde. Y también subió al barco de los cuatro emperadores con barba blanca. Esto, ni siquiera puede decirlo. No siempre se puede decir, es un héroe naval que acogió al hijo de One Piece y luego crió a este hijo para que se convirtiera en pirata, ¿verdad? Entonces no solo se arruinará el honor de su vida, me temo que ni siquiera podrá estar a la altura de la marina. Y más importante. Traco, la armada, probablemente continuará persiguiendo a Hace. Aunque Hace se ha convertido en pirata, pero Karp todavía siente algo por Hace después de todo. Es imposible ver a Draco y la armada cazar a Hace. Bueno, no lo digamos todavía. Oye, admito que Tomea Hace, ¿esto, no es este el ritmo de la muerte social en el futuro? Aunque, Karp ha visto que el perro rojo respondió correctamente. Pero, una persona que sabe la respuesta por sí misma, pero también responde, no habrá absolutamente nada de quien burlarse en el futuro. Una cosa tan descarada, todavía no puede hacerlo. Y al mismo tiempo, Hace en la mesa de ejecución. Con suerte, Barbablanca habría respondido la pregunta correcta. Después de todo, ya sea aumentando la esperanza de vida o tratando lesiones. Todo es increíblemente importante para Barbablanca. Entonces, esperaba que el papá de Barbablanca pudiera responder a esta pregunta. Y todavía, la realidad fue una gran decepción para él. No esperaba que Barbablanca, que se conocía también a sí mismo, no pudiera adivinar. Sin embargo, a él tampoco le importaba. Él tiene la intención de responder a esta pregunta él mismo. De este modo, en caso de que su fuerza se puede mejorar, tal vez es posible escapar de la mesa de ejecución. Y todavía, cuando estaba a punto de responder. El perro rojo ya había respondido primero. ¡Maldita sea! Cualquiera puede, Saab, Luffy, ¿por qué no respondes? ¿Por qué este tipo? El corazón de Hace estaba extremadamente luchando y desconcertado. Y todavía, este es el momento. Luffy y Saab. Arrogando la nariz. Debe ser Hace respondiendo, ¿verdad? Ah, después de todo, este es un subtema. ¿Eh? ¿Por qué Hace no respondió, pero el perro rojo, que es un almirante, sí? Luffy y Saab se confundieron. Originalmente esperando que Hace respondiera, tal vez podría obtener algunos beneficios para Hace. No esperaba eso. En realidad, fue en beneficio de su armada enemiga. Y justo en este momento. El sonido del sistema también apareció de repente. Felicitaciones al World Shakaski original por responder correctamente y ganar la recompensa por esta sesión de preguntas y respuestas. Capítulo 43 ¿Qué? Realmente fue el señor Carp quien acogió al hijo de One Piece. Con este sonido del sistema, sonó. La gente de los dos mundos piratas está confundida. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué de repente respondiste correctamente? Es decir, ¿el perro rojo tiene razón? Dijiste, ¿fue realmente Carp quien salvó a Hace? Me voy, me voy, me voy. Resultó ser el héroe Carp. ¡Ay Dios mío! ¿Es esto cierto? El héroe de la marina, el vicealmirante Carp, adoptó a su hijo después de la muerte de One Piece. ¿Cómo es eso posible? Lo que Roger dijo era verdad. Realmente confió a su hijo a su némesis Carp antes de morir. Este némesis Carp también es demasiado mágico, ¿verdad? Jeje, mi visión del mundo se ha derrumbado, y el héroe Carp acogió al hijo de Roger. ¡Wow! ¿Qué vi? K, señor Carp, no esperaba que fueras una persona así. C, a Sant. Ah, es realmente sorprendente, no esperaba que el señor Carp aceptara a Hace. Akainu. Un. Originalmente, era solo una suposición al azar, pero no esperaba adivinar correctamente. Sengoku. ¿Qué? Carpa. Me estás escondiendo esto. ¿Sabes cuántas personas inocentes fueron asesinadas para encontrar al hijo de Roger? Carp. ¿Te da vergüenza decir esto? Roger es Roger, ¿el hijo de Roger definitivamente se convertirá en One Piece? ¿Por qué no buscaste al padre de Barba Blanca para matarlo? ¿Será que el padre de Barba Blanca son los cuatro emperadores? Carp. Además, en tu corazón sabes quién mató a tantas personas inocentes, es Draco. Fueron sus órdenes las que mataron a tanta gente. Carp. Son todos un grupo de tipos cuyos traseros deciden sus cabezas, y deciden matar a su descendencia cuando creen que Roger es una gran amenaza, de hecho, son solo un grupo de idiotas. Kaido. Jeje, Draco es realmente un idiota, si el hijo de Roger aún puede convertirse en One Piece, entonces la tía tiene docenas de hijos, ¿no hay docenas de cuatro emperadores en este mundo? Jeje, es realmente un idiota Draco. Teniente General Tsuru. Solo quiero decir, hay algo malo en lo que hizo Carp. Aunque Ace es el hijo de Roger, el niño es inocente, solo tiene la sangre de Roger, y es Carp quien educa Ace. Akainu. Un. Un héroe naval que en realidad enseñó a las personas que eran piratas. Tierra Santa María Joya. Las caras de las cinco viejas estrellas no son muy bonitas. No esperaba, ah, Fidefistace en realidad fue engañado por este tipo Carp. Es realmente lo contrario. Guau. Héroe Carp, parece que esta persona tiene una columna vertebral. Quizás sea el encubierto de Roger. Las cinco viejas estrellas también estaban enojadas. Inesperadamente, la acción que tanto se buscó y costó. Al final, resultó ser por la aparición de traidores entre su propia gente. Señor Im, creo que no debemos dejar ir a este Carp. Estúpido. Sin embargo, la voz de Im era tan fría como la escarcha. Cuando las cinco viejas estrellas escucharon esto, se sorprendieron de inmediato. Solo escucha Im decir. Las lecciones del segundo mundo, ¿no lo sabes? Un vicealmirante, las cinco viejas estrellas del segundo mundo, no se pueden resolver, y mucho menos el héroe naval Carp. Con el prestigio de Carp en la marina, ¿crees que la marina elegirá estar de tu lado o del lado de Carp? Escuchando la explicación de Im, las cinco viejas estrellas se callaron. Realmente. Un Saab en el segundo mundo, hay tantas garantías navales. Mundo original, cuartel general de la armada. Acaínu miró la pantalla en el cielo con cierta expectativa. Originalmente, solo tenía la actitud de probarlo y responder la pregunta. Pero inesperadamente, estaba mal. Aviso del sistema. Sakaski respondió la pregunta correctamente. Recompensa. Despertar de la fruta de magma. Como el sistema de sonido cae. El perro rojo de repente sintió que había una ola de conocimiento sobre la fruta de magma. Inundado en su cabeza. Al mismo tiempo, el perro rojo también sintió. Propio cuerpo, especialmente en la parte del corazón, brotó una repentina oleada de energía de pompo. Era como si una persona con las manos y los pies atados de repente se desatara. Esta vez, el perro rojo finalmente entendió. ¿Por qué su fruto de magma no ha despertado durante mucho tiempo? La fruta del diablo no se despierta. Es como atacar con el dorso de un cuchillo. Y el proceso de despertar es el proceso de usar gradualmente la espada. Por ejemplo, inicialmente solo se puede usar el 1% de la hoja. Y con un desarrollo gradual, se pueden utilizar más cuchillas. Un despertar completo, es cambiar de un ataque de espalda de cuchillo a un ataque de hoja. Ahora. Kirinu sintió que su fuerza había aumentado en al menos un 2 o 3%. Ya se puede hacer mucho. Ja ja ja, no está mal, no está mal, mi fuerza en realidad ha aumentado hasta este punto. Un destello brilló bajo los ojos del perro rojo. Originalmente era el que tenía el poder de ataque más fuerte entre los tres generales principales. Ahora, el fruto del magma despierta. Que su fuerza se ubique entre los tres generales principales, el vértice absoluto. Capítulo 44 La tiranía del perro rojo lucha contra el dragón, el poder de magma fruita wa kenning. Las dos personas en el mundo pirata, al ver la recompensa por el perro rojo respondiendo la pregunta, en realidad fue un despertar directo de la fruta. De repente no hay calma. Kaido. Me inclino. ¿Por qué? ¿Por qué diablos es eso? Cuando desperté por primera vez a la fruta del dragón verde, estuve muchas veces en un estado cercano a la muerte. Tía. Ah. ¿Es realmente un despertar de frutas? Es una pena que mi fruto del alma haya despertado. Do flamingo. Fu 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 fu, no esperaba que el fruto del almirante Acaíno no despertara, pero el fruto de uno de mis siete mares marciales despertó. Faisan verde. Alala, la fruta natural es la más fuerte antes del despertar, la más fuerte después del despertar, y también es la más difícil de despertar de las tres frutas, ¿no es sentido común? Sengoku. Es cierto que la línea animal solo necesita estar casi muerta para despertar, mientras que la línea sobrehumana puede despertar si está desarrollada, pero el despertar del departamento natural es el más difícil. Do flamingo. Y bueno, ustedes simplemente no me dijeron nada. Araña fantasma. Ja ja ja, felicidades al general Sakaski, felicidades. Montaña de fuego. Genial, general Acaíno, su efectividad de combate debería haber mejorado mucho, ¿verdad? Smog. La fuerza de nuestra armada ha mejorado nuevamente. Además de la guerra, vamos a ganar. Dragón. ¿Debe ganar? Tararear. ¿Crees que con los esfuerzos combinados de los piratas de Barba Blanca y el ejército revolucionario, así como los prisioneros de la prisión submarina, ¿no podrán destruir un cuartel general naval en tu distrito? Barba Blanca. Curalalalala, la Occe es el más fuerte del mundo. Sakaski, solo despierta la fruta de magma, ¿crees que eres invencible? Te digo que todavía estás lejos de tu marido. Mundo original. Barba Blanca y Dragón, acercándose repentinamente al cuartel general de la marina al mismo tiempo. La guerra superior, que ya se había detenido, estaba en caos nuevamente. Luchar. El mono amarillo se llevó la peor parte y se encontró con el Barba Blanca. Estallido, clic clic, Barba Blanca lanzó una fruta de choque y se estrelló contra el cuartel general naval en el frente. El mono amarillo sostuvo la espada de la nube Tian Kong y cortó ferozmente hacia la atmósfera distorsionada. La fuerza aterradora colisionó, eliminando instantáneamente a todos los secuaces navales y piratas alrededor de las dos personas. Curalalalala, pequeño fantasma mono amarillo, todavía eres demasiado tierno. Barba Blanca se rió como un maníaco. El puño en su mano se estrelló contra el mono amarillo. Una y otra vez se lanza la fruta del temblor. El mono amarillo estaba un poco abrumado. El otro lado. El dragón levantó un viento feroz y mató a la armada. Llegó al cuartel general de la marina, y no vino a salvar a Ace. Solo quiero aprovechar la batalla entre el regimiento blanco y la armada, y aprovechar la oportunidad para debilitar la fuerza de la armada tanto como sea posible. Por aquí, después del final de la guerra, su ejército revolucionario puede desarrollarse mejor. Bum bum, una ráfaga de viento se llevó instantáneamente una parte de los secuaces navales. Que se vacíe todo en un radio de 100 metros. Encuentra la muerte. El perro rojo se detuvo instantáneamente frente al dragón. El magma en su mano derecha formó un puño y se estrelló con fuerza contra la cara del dragón. H.M.P.H. La habilidad del departamento natural es inútil para dominar. El dragón solo resopló con frialdad y golpeó al perro rojo con un puñetazo envuelto en color armado. Pen instantáneamente, los puños de ambos lados chocaron violentamente. Terrible calor de magma, con dominio, chocando entre sí. ¿Qué? El dragón de repente descubrió que a pesar de que su puño estaba envuelto en dominación. Inesperadamente, también sintió un calor abrasador aterrador. Miró al perro rojo con horror. Descubrí que los ojos del perro rojo brillaban con un fuego ardiente. ¿Es este el poder de la naturaleza después del despertar? El corazón del dragón estaba horrorizado. Dominador. En un instante, el dragón desató una espiral del color de un señor supremo. El color armado y el color dominante del señor supremo bombardearon al perro rojo al mismo tiempo. ¿Crees que eres el único que será un matón? Dominador. Transmite flores de cerezo. Kinnu resopló con frialdad. En un instante, estallaron tres hilos de energía. El poder ardiente de las frutas de magma, las flores de cerezo que fluyen del color armado superior, el color del señor supremo sinuoso. Tres energías aterradoras fusionadas entre sí explotó ferozmente hacia el dragón en el frente. Por un momento, el dragón solo sintió una gran explosión de energía al instante. Siguiente segundo. PEN. Voló directamente. Tan fuerte. Este fue un pensamiento que instantáneamente surgió en el corazón del dragón. No lo pensé. El perro rojo que despertó la fruta de magma se elevó a un punto de fuerza tan aterrador. Maldita sea, es solo porque respondí una pregunta, y la fuerza ya es tan fuerte. Sí, si fui yo quien respondió hace un momento, entonces fui yo quien aplastó a la otra parte en este momento. El corazón del dragón estaba lleno de desgana e irritación. No puedo aceptar que perdí. Ah, el dragón estaba furioso y siguió matando al perro rojo. Estalló una gran guerra entre los dos bandos. Sin embargo. El perro rojo obviamente estaba presionando al dragón para que luchara. Habiendo despertado la fruta de magma, hizo varios movimientos de fruta de magma. Cada vez, atrapó al dragón con la guardia baja. Y. Porque el fruto ha despertado. Cuando el perro rojo activa la habilidad de la fruta, también consume menos fuerza física. Esto también le da una ventaja al perro rojo. Después de algunos combates. El dragón fue repelido por el perro rojo. Y barba blanca también se vio obligado a retroceder por la combinación de simios amarillos y faizanes verdes. Justo en este momento. La voz del sistema de repente me vino a la mente. Tenga en cuenta que hay nuevas preguntas a continuación, y la primera persona en responder recibirá una recompensa misteriosa. Escuche este aviso del sistema. Los ojos de todos se iluminaron de repente. La mejora de la fuerza del perro rojo es obvia para todos. Solo porque respondiste la pregunta correcta, es equivalente a no saber cuántos años de arduo trabajo. Responder preguntas solo toma un momento. En este momento, no hay maestro que no se conmueva. Asegúrate de responder preguntas. Esta es una gran oportunidad. Sí, incluso si es solo ciego. Así que es un juego rápido para el cerebro. Sistema. Recuerda que cualquiera que responda sin pensar será castigado por el sistema. Justo en este momento. Aparece el sonido del sistema. Advertir a la gente. Las preguntas no se pueden responder sin pensar. De lo contrario, el sistema lo reconocerá. Y castigar. Algunas personas, después de ver este aviso del sistema. Desecha inmediatamente la mentalidad de estar confundido. Y todavía, todavía hay algunas personas que tienen una mentalidad de chiripa. Si planea no escuchar el sistema por un tiempo, lo intentará a ciegas. Tal vez puede volar a partir de ahora. Y justo en este momento. En el cielo, en la pantalla, comienza la experiencia del mundo original Ase. La imagen del principio es cuando Ase aún no había nacido. En la imagen, una hermosa mujer está recostada tranquilamente en la cama. Su vientre se hinchó, parece que esta es la madre de Ase, que está embarazada. Ase, no puede salir ahora. Ahora, el gobierno mundial y la marina te están buscando, y serás capturado y asesinado una vez que nazcas. Mira esta escena. Gente de dos mundos. Todos recordarán. Especialmente algunos de los ancianos. Hubo un tiempo. El gobierno mundial está buscando frenéticamente mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. Si lo encuentras, matarás al bebé inmediatamente. Algunos bebés incluso son abortados antes de nacer. Incluso las mujeres embarazadas fueron detenidas. Y el propósito del gobierno mundial es hacer esto. Está buscando al hijo de Roger, el One Piece, que acaba de ser ejecutado. Maldita sea, el maldito gobierno mundial ha matado a tanta gente inocente. Oye, es difícil mirar hacia atrás, esos días. Solo para encontrar al hijo de Roger y matar a personas inocentes, eres más terrible que los piratas. La gente maldice y maldice. Especialmente las familias que han sido lastimadas. Algunos de ellos son esposos, algunos son esposas y algunos son hijos. Sus esposas pueden haber sufrido este tipo de daño en ese entonces. Algunos incluso murieron. Otras, a causa de abortos maliciosos, no pueden tener hijos por el resto de sus vidas. Algunas personas escucharon que su hermano o hermana fue abortado inexplicablemente antes de que nacieran. Y ven la historia negra del pasado siendo revelada. Soldados de la marina que estuvieron involucrados en estos, todos inclinaron la cabeza avergonzados. Por supuesto, no se puede descartar que algunas personas ya sean psicópatas. Así que es imposible arrepentirse o despertar. Roger, fallecido. Bueno, no esperaba que el nacimiento de mi hijo traería sufrimiento a tanta gente. Tía. Bueno, no esperaba que las cinco viejas estrellas fueran tan despiadadas, para eliminar a los descendientes de Roger, en realidad mataron a tanta gente. Kaido. Hum. Me temo que ya he pensado que si varios de nuestros cuatro emperadores mueren, nuestros descendientes, incluida nuestra tripulación, deberían recibir el mismo trato, ¿verdad? Barba Blanca. Podría ser que después de la muerte del anciano, la tripulación del anciano también terminó de esta manera. Sorprendido. Cinco estrellas antiguas, uno. No dudes, pero afirma. Five of the stars, dos. Es solo un pirata, e incluso intenta en vano dejar descendencia, es realmente caprichoso. Cinco viejas estrellas, tres. Un. Si no fuera por las palabras de Roger cuando murió de que se entregaría para que le prometiéramos que no dañaría a su tripulación, ¿crees que el antiguo grupo del regimiento de Roger seguiría vivo hasta el día de hoy? Golden Lion. Espera, Roger se entregó. Estados combatientes. Cinco viejas estrellas, parece que se te ha escapado la boca y... Kirby. Me inclino. El león dorado en realidad salió volando. León dorado. Roger. ¿Por qué te entregas? Segundo león dorado. Abominable. Para salvarte, me atraparon en una prisión submarina y tuve que cortarme las piernas. Kaido. ¿Qué? Roger no fue atrapado por la marina. Shanks. Un. ¿Cómo pudo ser atrapado el capitán por la armada? Con la fuerza del capitán, era imposible que alguien lo atrapara en ese momento. Tía. Bueno, maldita sea, pensé que Roger no era invencible, pero no esperaba que me hubieran engañado durante tantos años. Con las cinco viejas estrellas goteando por la boca. Gente de dos mundos. Instantáneamente Flag se congeló. Roger fue ejecutado públicamente ese año. Dijo la propaganda del gobierno mundial. Roger fue atrapado. Pero ahora parece. No lo esperaba, Roger se entregó. Además. Roger en realidad usó su propia rendición para comerciar con las cinco viejas estrellas, y no pudo lastimar a su tripulación. Esto puso a todos desordenados. Y el gobierno mundial, así como la imagen de las cinco viejas estrellas en las personas, se hizo añicos instantáneamente. Originalmente, las cinco viejas estrellas eran del tipo de apariencia poderosa y de alto rango. Ahora parece, se ocupaban de los asuntos de Roger. Parece, solo intercambiando puedes atrapar a Roger. Carp. Wow, aunque el anciano no le tiene miedo a Roger en absoluto, tengo que admitir que era imposible que alguien atrapara a Roger en ese entonces. Ni siquiera una prisión submarina puede retener a Roger. Roger, fallecido. Oye, el pasado es como el humo, no vuelvas a mencionar esto, de todos modos, el gobierno mundial ha cumplido su acuerdo y no dañó a mi tripulación. Capítulo 46. ¿No puedes atrapar a Roger? Eso es que murió temprano. Mariscal Añú puede. No esperaba que las cinco viejas estrellas del salón pudieran hacer tal cosa. Oye, Roger no fue atrapado. La ejecución pública en ese entonces debería haber sido solo un espectáculo, pero hemos sido engañados durante tantos años. Jeje, la Opsu no puede creer las tonterías de las cinco viejas estrellas y el gobierno mundial en esta vida. Qué montón de mentirosos, qué mentira. La gente en los dos mundos comenzó a escupir sobre la desvergüenza de las cinco viejas estrellas. Dar a conocer la rendición de Roger como siendo atrapado por ellos. Dos. Realmente no es estar cara a cara con el extremo. Ahora. Dos mundos piratas, dos bandos y cinco estrellas antiguas. Todos ellos tienen caras feas. Es incluso más feo que comerse a Olly. Abominable. ¿Por qué? En realidad dije que se me escapó la boca. El chico del otro mundo dijo que goteó su boca, e incluso puede afectar nuestro mundo. Oye, paso en falso. Ahora mismo. Segundo Luffy. Hum. ¿Aún no puedes atrapar a Roger? Eso es que murió temprano. Si viviera en nuestro tiempo, créanme, Roger no habría quedado impune. Segundo Saab. Está el mariscal Anju, no digas un Roger, incluso todo el Roger Pirate Group también puede ser capturado para ti. Segundo Roger. Fallecido. Jeje. Los pequeños fantasmas de las generaciones futuras pueden hablar en grande. Barba Blanca. Llorándola, un pequeño fantasma que solo puede jugar trucos, ¿sabes lo poderoso que es Roger? Ese es un hombre duro, y no pude vencerlo cuando era joven, y por supuesto, él no pudo vencerlo. A mí. Uralala. La 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 la. Segundo Wittebeard. Yo en otro mundo, no hables mucho. Segundo Kaido. Jeje, ¿cómo crees que desaparecieron los cuatro emperadores de este mundo? Segunda Madre. Bueno, si tuviera otra oportunidad de ser pirata, preferiría suicidarme. Segundo Shanks. Capitán, créame, usted no está absolutamente dispuesto a ir en contra de la armada actual. Bajo ese hombre, no podemos ser un oponente de la armada. Segundo Roger, fallecido. ¿Qué? De ninguna manera. Incluso Shanks dijiste eso. Segundo Rayleigh. Oiga, Capitán, para decirle la verdad, si no hubiera corrido rápido y me hubiera recluido ahora, me temo que incluso me habrían atrapado trabajando como Collie en una prisión submarina. Sonrisa atorcida. Roger, fallecido. ¿Qué? La armada de otro mundo resultó ser una figura tan poderosa. Lokes, fallecido. Bueno, si estuviera vivo, realmente quisiera competir con un maestro así. Segundo Carp. Hum. Aunque no quiero admitirlo, pero Anju, este tipo, realmente no es algo con lo que puedas lidiar con Rox. Incluso si son los piratas de Rox en su apogeo, incluso si hay jóvenes barbas blancas, tías jóvenes, caído jóvenes, leones dorados jóvenes y otros en él. No puede ser el oponente de la marina actual, la marina actual, se puede decir que no tiene precedentes, poderoso. Al ver que el segundo Carp en realidad lo dijo. El motor de dos mundos. Todos aturdidos. No hay nada más que decir. Segundo Dragón. Jeje, tengo que admitir que Anju, este hombre, tiene un poder mágico, puede hacer fácilmente lo que crees que es increíble. Segundo Sengoku. En las propias palabras de Anju, al hacer un plan en la habitación, puedes decidir la victoria de una guerra a miles de kilómetros de distancia. Anju. Se cubre la cara, es una batalla de estrategia, una batalla a miles de kilómetros de distancia. Segundo Teniente General. Tuve la suerte de presenciar a Anju al mando de una guerra, y fue realmente una broma que podría decidir la vida o la muerte de un grupo de piratas de los cuatro emperadores. Sengoku. ¿Qué? Es tan fuerte. Teniente General Tsuru. Me pregunto si este hombre llamado Anju podría ganar si viniera a nuestro mundo para guiar la guerra. Segundo Dragón. Ejem, de hecho, la razón por la cual nuestra armada es fuerte es porque el propio Anju atrajo a muchas personas con un gran potencial para unirse a la armada, como yo, como Luffy y ellos, por ejemplo, el Teniente General Fujitora, quien tiene la fuerza de un general y... Segundo Tigre Fuji. Ejem, no presumas tanto del viejo. Segundo Luffy. Sorpresa. Señor Fujitora, ¿realmente puede ver el bombardeo? Segundo Fujitor. Ejem, no, es el viejo el que puede escuchar tu bombardeo. Segundo Luffy. Soga. Veo. Mira el bombardeo a la deriva a través del cielo. Gente del mundo original. Gente del mundo original. Y se llevó y se llevó a Ace, que todavía estaba en su infancia. Punto a medida que la imagen cambia a esta persona. La gente de los dos mundos finalmente vio y se llevó a Ace. Exactamente Carp. Exactamente Carp. De repente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Carp vomitó una bocanada de sangre. Se puede ver que la condición de Roger ya es muy grave. Y todavía, la condición es muy grave, pero aún puede mantener su fuerza. Hay que decir que la fuerza de voluntad de Roger es simplemente inhumana. Eso es un monstruo. Roger de repente miró a Carp con ojos ardientes. Carp, tengo un bebé. ¿Qué? Carp se quedó atónito y luego desconcertado. Roger realmente tuvo un bebé. Roger sonrió, voy a confiarte a este niño, Carp. Mi viejo amigo. La cara de Carp cambió y miró a Roger con una expresión fea con una expresión complicada. Roger, ¿tú y qué diablos piensas? Déjame, un veterano de la marina, adoptar a tu hijo de One Piece. Y tienes a Riley y ellos. ¿Podría ser que Riley y ellos no sean tan confiables como yo en la marina a tus ojos? Carp se estaba burlando un poco, obviamente no creía que sería más confiable que Riley en el corazón de Roger. Cuando Roger escuchó esto, inmediatamente sonrió. Tienen sus propias vidas. Si se les paga esto, me temo que el resto de sus vidas se pasarán en la confusión. Y tú, Carp, creo que con tu identidad, deberías poder esconderte de la gran mayoría de las personas y dejar que hace crezca con éxito. ¿Hablando de qué? El tono de Roger finalmente se suavizó. Carp, el niño es inocente. Termina esta oración. Roger dejó de hablar. Solo mirando a Carp con ojos ardientes. En la oscuridad, los ojos de Carp no podían ser juzgados. Sin embargo, después de medio silencio. De repente suspiró pesadamente. Bueno, bueno, te lo prometo, Roger. Adiós, Rogelio. Fin de la imagen. Carp miró a Ace en sus brazos. La mirada es complicada. Luego, sin decirle una palabra, salió de la habitación. Entonces. Carp utilizó su condición de teniente general. Tomó con éxito a Ace y fue al mar de China Oriental, su ciudad natal. Allí, arrojó a Ace a Dadan. De niño, la vida de Ace fue muy miserable. Dadan es solo un ladrón. No sé cómo cuidar a mis hijos. Así que el cuidado fue duro. Muchas veces, Ace casi muere. Sin embargo, debido al linaje de Roger, su cuerpo sigue siendo muy fuerte. Me las arreglé para sobrevivir cada vez. Por fin. Se las arregló para crecer hasta una edad en la que podía hablar y caminar. Yace en este momento. Ya es muy duro. A menudo corre a la ciudad y come comidas de señor supremo. También suele pelear con los demás. Y durante este periodo, Roger acababa de morir. También circulan algunos rumores sobre Roger. Lo de Roger es un monstruo de tres cabezas y seis brazos. Lo que Roger es un loco al que le gusta beber sangre humana y otros rumores sin sentido. Sin embargo, todavía hay gente que adora a Roger. Y quiere ir al mar y encontrar el tesoro de Roger. Hace ese burlo de ese gente. Porque ya está sufriendo por ser hijo de Roger. En su impresión, Roger era un demonio. Teniente General Tzur. Oye, que pobre niño, porque es el linaje de Roger, en realidad sufrió mucho por los bocadillos. Dusty. Si, el niño es solo una hoja de papel en blanco, pero a través de la influencia del medio ambiente, se contamina gradualmente. Tina. Solo se puede decir que hay muchas personas en este mundo que, aunque no han violado la ley, son escoria. Roger, fallecido. Ja ja ja, digno de ser mi hijo, tener una infancia tan extraordinaria. Circunstancias extraordinarias pueden crear una vida extraordinaria. Teniente General Tzur. ¿Estás hablando del lenguaje humano? Kaido. Ja 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 ja, digno de Roger, tal como pensé, la hoz y también pasé por dificultades cuando era niño para convertirme en los cuatro emperadores de hoy. Barba Blanca. Curalalalala, hablando de eso, he sido huérfano desde que era un niño, y cuando tenía menos de diez años, me vi obligado a luchar contra piratas y luchar entre la muerte. Tía. Bueno, ¿qué tiene de triste esto? Mi esposa, fui abandonada por mis padres biológicos cuando tenía menos de diez años. Roger, fallecido. Y Shanks, que ha sido huérfano desde la infancia, si no lo hubiéramos recogido, habría sido un esqueleto en un cofre del tesoro. Shanks. Pero tuve una infancia feliz, siguiendo al capitán en aventuras en el mar todo el día, por cierto, y a menudo luchando contra enemigos como los piratas de Barba Blanca, y experimentando batallas de vida o muerte muchas veces. El encuentro de los cuatro emperadores. Que las personas que originalmente estaban angustiadas por el encuentro de hace se queden sin palabras. Realmente. Encuentros extraordinarios crean vidas extraordinarias. De lo contrario, un hombre que creció en un invernadero. Es imposible lograr grandes cosas. A lo largo de la historia, esas grandes personas, no es así. También hay un cuenco al principio, que ha ganado la existencia de todo el mundo. Próximo. Aze conoce a Luffy y Saab. Finalmente ya no está solo. Y esto también hizo que mucha gente derramara lágrimas conmovedoras. Cuando crezca, debo guardar toda mi fama y convertirme en la persona más famosa de todo el mar. Quiero ser One Piece. Aze cruzó la cintura, una cara sonriente que mostraba una sonrisa confiada. Mira esta escena. Las personas que originalmente se estaban moviendo de repente tenían líneas negras por toda la cabeza. ¿Qué, tan buen niño, no aprende bien? Esto debería ser solo una broma para los niños, ¿verdad? Jeje, no creas que los niños no entienden nada. Los niños en este periodo tienen la edad en la que se construye la visión del mundo, y lo que identifican en este momento es probable que se convierta en el sueño de toda su vida. SHHHH. Oye, muchas personas no han sido guiadas a los valores correctos desde la infancia, lo que ha resultado en crecer y convertirse en la escoria de la sociedad. Hecho, siento que lo más perro son estos padres a los que no les importa nada. Sí. ¿Qué líder del ejército revolucionario Long, héroe naval Karp, one piece roger y qué hermanos nobles del reino, incluso sus propios hijos no están bien educados, mierda no lo es. Si eres como los tres hermanos en el segundo mundo, no recibirás una buena educación desde una edad temprana y no estarás sin hogar para un niño tan pequeño, pensando en ser un pirata todos los días. Teniente General Tzuro. Oye, un niño tan pequeño en realidad comenzó a querer ser pirata, Karp, este es tu abandono educativo. Karp. Aunque el anciano estaba atrapando piratas en todo el mundo en ese momento, ¿cómo podría tener tiempo para educar a Ace? Papá. Todo es culpa de Dadan. Bien. Tiene que ser así. Dadan. ¿Qué? Karp. Tío, incluso quieres hablar de mí. Obviamente sabes que soy un ladrón de montañas. Incluso me diste el bebé. No dijiste déjame enseñarle a mi hijo a ser un ladrón. Teniente General Tzuro. Abominable. Karp, chico, en realidad le dio un niño tan pequeño al ladrón para que lo criara. Karp. Yo, yo, Atsuru, estaba equivocado, me doy cuenta de que estaba equivocado. A partir de ahí, la pantalla continúa. Sin embargo, lo que siguió fue una escena más trágica. Saab, uno de los tres hermanos, se hizo a la mar, pero fue hundido por Draco y rescatado por el dragón. Al mismo tiempo, Saab tiene amnesia. Sin embargo, tanto Ace como Luffy creen erróneamente que Saab está muerto. Los tres hermanos fueron separados. Después de eso, Ace se hizo a la mar y se convirtió en pirata. Finalmente, aborda el barco de Barba Blanca. Después de eso, para capturar a Barba Negra, tuvo que ir al mar para cazar a Barba Negra. Como resultado, Barba Negra lo mató. Entonces, naturalmente, fue atrapado en una prisión submarina y luego escoltado a la sede de la armada para su ejecución pública. Mira aquí. La vida del Ace original ha terminado. Gente de dos mundos. Todos se quedaron en silencio. Ace, aunque Ace es el hijo de Roger, como ver su vida, parece que no ha hecho nada particularmente dañino. Ah, no todos los piratas son malas personas. Oro, los tres hermanos perdidos hace mucho tiempo, cuando se juntaron por última vez, estaban a punto de separarse. Maldita sea, ¿por qué, por qué ejecutaste a Ace en la marina? Sí. Ace es obviamente una buena persona. Estados combatientes, muchacho, falló la palabra justicia detrás de usted, y en realidad ejecutó públicamente a Ace, que lamentable es Ace, ¿cómo puede soportarlo? Ace, mi Ace. Muchas personas comenzaron a llorar por el Ace original en este momento. Roger, fallecido. Bueno, pensé que mi hijo se convertiría en One Piece, pero no esperaba que muriera tan joven. Lokes, fallecido. Ja ja ja, Roger, te lo mereces. ¿Quién te dijo que detuvieras mi plan en primer lugar? Carp. Oye, si te conviertes en pirata, serás ejecutado, y esta es la conciencia que debes tener para ser pirata. Luffy. Maldita sea. ¿Por qué estás matando a Ace? Saab. No te preocupes, Ace, iremos a salvarte. Dadan. No esperaba que Ace no te hubiera visto en tantos años, y ya te estabas muriendo, wow wow, es realmente lamentable. Barba Blanca. Ace, espérame, iré a salvarte. En este momento, incluso la gente del Segundo Mundo. Inesperadamente, comenzó a compadecerse de Ace del mundo original. Segundo Dadan. Aunque mi pequeño Ace se convirtió en una armada, todavía es muy incómodo ver que el pequeño Ace en otro mundo está a punto de ser ejecutado. Segundo Carp. HMM, aunque, si el anciano estuviera presente, nunca habría visto morir a su nieto en vano. Segundo Roger, fallecido. Aunque sé que no soy mi hijo real, todavía es un poco incómodo ver morir a un niño exactamente como el mío. Segundo Luffy. Ah. As. Te vas a morir. Segundo Saab. Idiota Luffy. Ese es el As de otro mundo. Segundo As. Por alguna razón, Veromedes de otro mundo está a punto de ser ejecutado, realmente se siente extraño. Mundo original. Cuartel general de la Marina, en medio de la guerra. El perro rojo que se enfrenta al Dragon. Por casualidad, vi el bombardeo. Se descubrió que entre las personas de los dos mundos, había muchas personas que compadecían a Ace. Además, el pobre sigue siendo el mundo original, este pirata Ace. De repente, el perro rojo se burló y por la amabilidad femenina de estas personas, es despectivo. ¿Es solo un pirata? ¿Hay tanta gente lamentable? Parece que la gente en este mundo tiene problemas cerebrales. ¿Cómo sabes que Ace no hizo nada dañino cuando nos mostró esta pantalla? Es realmente ingenuo. No importa cuán inocente y bueno sea, ¿qué tan bueno puede ser un tipo que se convertirá en el objetivo de One Piece? Para refutar la falacia de estos tipos, el perro rojo lanzó su propio aluvión. Perro rojo. Un pirata es un pirata, mientras sea un pirata, está condenado. Debería ser condenado a muerte. Ya que te has convertido en un pirata, debes estar listo para ser atrapado y asesinado por la Marina. Creo que Fide Fistace no debería ser un tonto, ¿verdad? ¿Sabes que la Armada se especializa en atrapar piratas? Aún así, se convirtió en pirata e incluso se subió al barco de los cuatro emperadores con barba blanca. Esto significa que se ha opuesto abiertamente a la Armada. HMPH. Nuestra Armada no tiene obligación de ir al campo a investigar si un pirata es bueno o malo. Lo que podemos hacer es proteger la seguridad de todos los civiles. ¿La Marina dejará de capturar piratas por la amabilidad de la mujer y luego verá cómo los malvados piratas matan a los civiles? Jeje, si este es el caso, sólo puede significar que es estúpido. Tan estúpido. El tipo que se compadecerá de los piratas es aún más estúpido. Se recomienda que antes de sentir lástima por los piratas, primero vaya y mire sus propios cerebros para ver si no los sacó su madre cuando nació, o si se metieron en el agua. Originalmente, gente de dos mundos, todavía inmerso en las emociones del pobre Ace. Como resultado, fue dicho por el perro rojo. De repente. Aquellos que todavía estaban derramando lágrimas por Ace quedaron atónitos y aturdidos. Sus ojos se abrieron. Había algo de ira, pero no podía hablar. Y al mismo tiempo. También apareció una gran cantidad de bombardeos. Araña fantasma. Uf. El general Acaíno finalmente habló, y pensé que el general Acaíno también simpatizaba con este pirata. Estoy de acuerdo con el señor Sakaski en todos los puntos. El señor Sakaski tiene razón. Los piratas merecen ser asesinados. Como ya se ha convertido en pirata, todavía se retuerce y pellizca, diciendo que es una buena persona. No te sientas repugnante, no te sientas ingenuo, no te sientas pretencioso. Ya que se han opuesto abiertamente a la marina y al gobierno mundial, entonces tomen sus vidas y luchen contra nosotros hasta la muerte. Burning Mountain. Aunque los piratas son piratas, no hay nada bueno o malo. Cuando estaba en la marina, era muy débil e incluso me compadecí de un pirata. Pero entonces, adivinen qué. Ese pequeño mestizo, después de que lo liberé, dijo que prepararía una comida para recompensarme, y al mismo tiempo se disculpó con sus propios padres, diciendo que no debería ser un pirata y avergonzarse de sus padres. Como resultado, no comí ese día, y sus padres lo comieron y se envenenaron en el acto. Afortunadamente, no lo comí, de lo contrario no habría vivido hasta ahora. Entonces, fantasmas ingenuos, no juzguen fácilmente por la primera impresión de una persona que la otra parte es buena y mala. De lo contrario, serás vendido y ayudarás a otros a contar el dinero. Y, desde ese día, he sido firme en que mientras sea un pirata, independientemente de lo bueno o malo de la otra parte, la otra parte debe ser llevada ante la justicia. Porque sé que la gente realmente buena no dice que son piratas con una mentalidad de broma. ¿Qué piensan aquellos que han matado a sus familias por piratas y arruinado a sus familias? ¿Te miran, sonríen y dicen que son piratas, y luego dicen que son buenas personas? ¿No tienes miedo de disgustar a los demás? ¿Hay una capacidad mínima para empatizar? ¿No piensas en los sentimientos de otras personas? Smog. Exacto. Realmente no entiendo por qué algunas personas dicen que los piratas siguen siendo buenos y malos, y que los piratas son malvados. Maldita sea. Sengoku. Estoy de acuerdo con esto, si eres una buena persona, entonces ¿por qué quieres ser un pirata? ¿Por qué ponerte una bandera pirata en tu barco? ¿Los niños no entienden las cosas, incluso si son adultos, no tienen todavía una visión del bien y el mal y una visión del mundo? Stelbon es o Rowe. De hecho, tomo el honor de ser un pirata, y realmente dudo si estos tipos son mentalmente inmaduros o están psicológicamente distorsionados. Segundo Red Dog. Ja ja ja, es realmente el héroe quien ve lo mismo, ah, yo en otro mundo, tengo el mismo punto de vista que tú. La segunda araña fantasma. No esperaba, ah, está claro que hay dos mundos, pero nuestras opiniones siguen siendo tan similares, confidente. Segunda montaña ardiente. Es una pena, si los dos mundos pueden visitarse, realmente quiero beber contigo en el otro mundo. Smog. Segundo estado combatiente. Parece que todavía quedan muchos halcones en la armada del otro mundo. Mientras hablan los halcones navales de ambos mundos, aquellos que todavía compadecían a Ace y simpatizaban con Ace. No pude hablar más. Porque estas viejas armadas ya se han enfrentado, matado y capturado a innumerables piratas. Tienen mucha experiencia, tienen suficiente experiencia, tienen suficientes calificaciones. Ven y edúcalos. Precisamente por la presencia de estos halcones navales. La gente no será infestada de piratas. Solo aquellos que han comido lo suficiente aquí hablarán del discurso del pobre pirata. Pero cualquiera que tenga un poco de coeficiente intelectual e inteligencia emocional se avergüenza de volver a hablar en este momento. Sin embargo, todavía hay algunas personas con cerebros anormales, que todavía hablan. Jeje, después de decir tanto, ¿no es perezoso? ¿Es solo un tendón ser una armada, y ni siquiera te molestas en distinguir entre buenos y malos oponentes? Es solo un grupo de tipos de pensamiento duro. La mente piensa obstinadamente que el mundo es blanco y negro, de hecho, hay gente mala hasta en la marina. Bueno, eso es patético. Sin embargo, parece que las declaraciones de Acaíno y otros, produjo un efecto. Cuando aparece el valor anhelante de los dos mundos. El anhelante valor del mundo original no tiene la exagerada mejora de velocidad del sahaba anterior. Sin embargo, la velocidad de mejora sigue siendo muy rápida. En solo unos segundos, superó la marca de los 100.000. Luego, saltó rápidamente a 500.000. Adelante, otro millón. Hasta cerca de 1,3 millones. Finalmente se detuvo. Y esta vez. En la pantalla en el cielo. Comienza la historia de Acaíno de Second World. Viene, 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 segundo as del mundo. La última vez que sahab, pensé que el sahab del mundo original tenía una experiencia de vida maravillosa, pero no esperaba que el sahab del segundo mundo realmente matara a Degraco. Sí, realmente no me pasó a mí. Simplemente no sé, qué tipo de experiencia tendrá este segundo as mundial. As del mundo original se ha convertido en pirata, además, está a punto de ser ejecutado. Y oye, hablando de eso, si puede convertirse en un marino, tal vez la vida sea mejor, ¿verdad? Sí, obviamente odio a mi padre Roger, pero todavía quiero convertirme en One Piece, y termino odiándolo. Y si fuera yo, abrazaría los muslos de Carp con fuerza, usaría su identidad como un héroe naval, me convertiría en una armada y luego dejaría que Carp se convirtiera en mi maestro, me esforzaría por mejorar su fuerza y eventualmente me convertiría en general. ¿S. H. 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 H., no es ese el tipo de rutina que solo aparece en las novelas? Es una pena, hace del mundo original. Segundo Roger, fallecido. Mi hijo, debe ser mejor. Aunque se convirtió en una marina, ya que incluso los cuatro emperadores perdieron a manos de la marina, entonces, si se convierte en una marina, podría tener una vida más feliz, ¿verdad? Roger, fallecido. Hum. Yo en otro mundo, tus requisitos son demasiado bajos. ¿Has olvidado todo lo que viste en Ralph Drew? ¿Has olvidado tus sueños? Mi hijo está a punto de morir, pero también es libre. Además, ¿quién dijo que la muerte es el final? ¿Han lluvio esto, frotándose la barbilla? Parece, Ralph Drew tiene algo. Desde que llegué a este mundo. Patrocinó la reorganización de la armada, la mejora de su fuerza y la eliminación de los piratas. Olvidé que One Piece existe. Bueno, si tienes la oportunidad, todavía tienes que ir a ver a Ralph Drew, esa es la isla definitiva, y también es el sueño de todos los piratas. Cuatro piezas de texto histórico, he recopilado en Secreto 3, la última, se estima que está en la tierra santa de Mer y Joa. Los ojos de Anju brillaron con el pensamiento. Justo en este momento. Apareció la imagen hace del segundo mundo. La gente de los dos mundos piratas de repente comenzó a esperarlo. ¿Has del segundo mundo, también matará a Draco? Buen amigo, eso no es divertido. ¿Qué pasa si realmente sucedió? Antes de que saliera la imagen de Saab matando a Draco, ya enojaba a las cinco viejas estrellas, si esta es otra ejecución pública de Draco, se estima que las cinco viejas estrellas se volverán locas. Huirá. Pasó algo impredecible. Jajaja, me gustaría verlo de todos modos, es mejor si la Marina y las cinco viejas estrellas pelean. Shhhhhh escuchado por los agentes de la organización CP, estás en problemas. ¿Has del segundo mundo, el encuentro anterior es casi exactamente igual que el has del mundo original? Eran todas las madres que morían en el parto. Fue Card quien se llevó a Ace, que aún estaba en su infancia. Sin embargo. Solo el siguiente paso, las cosas empiezan a verse diferentes. Cuando el pequeño Hace fue arrojado a la casa del ladrón Dadan, después de comer. Cuando Little Hace of the Second World salió de la habitación por primera vez y exploró el mundo exterior solo. Una figura apareció de repente, prestando atención en silencio al crecimiento de Little Hace. Y mira esta figura. Todas las personas en los dos mundos sintieron que sus cueros cabelludos se adormecían, y había una sensación de horror indescriptible. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.